Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mira, estoy, bueno, yo soy nuevo, estoy un poco más de un mes, un mes y días que adquirí seminarios online, y la verdad que me he quedado un poco entrampado con algunas dudas ahí, y no he podido iniciar del todo. La primera duda que tenía, que he revisado un par de veces los módulos 1 y 2, porque quería comenzar con el tema de seminarios primero. Y bueno, en una de las sesiones, Mauricio menciona que no es recomendable enviar el hotlink principal a través de Facebook, ¿es así? Que te pueden bloquear, bueno, por un poco el temor no he entrado por ahí, he intentado por ahí, ese era uno. Después, lo otro, no he podido bajar el hotmail pocket, tengo espacio en mi celular, pero como que se queda leyendo, y por ahí el hotmail sale que ya está actualizado, eso quería que me confirmen. Y luego, tercero, les comento, yo estoy relacionado al tema de leyes, normativo, jurídico, y revisando los cursos he visto el curso de marketing digital para abogados. ¿Ya? Y les soy sincero que, bueno, me parece, mi opinión personal, me parece bastante básico, ¿ya? Y hay un tema ahí que, si bien es cierto, uno tiene que recomendar el curso, tiene que conocerlo, me tomó el trabajo de revisarlo el curso, eso es la base del comentario, ¿ya? Y hay una parte que me hace un poco que pensar y como que desear un poco la expectativa del curso, porque el profesor que está al curso, eso quería preguntarle si es lo mismo, lo mismo que yo veo en el curso, es lo mismo que también veo un probable comprador, porque una parte del curso, por ejemplo, menciona que van a entregar unos bonos, unas plantillas, que al final no las veo, no están en todo el curso, entonces uno, y dos, al final de marketing digital, ahí ponen un fondo de música que la verdad perturba, perturba y no sé por qué lo ponen, bueno, a mí me perturba, ¿verdad? Y no sé si hay manera de mejorar eso y me queda en la duda porque, es más, yo he recomendado este curso, ¿verdad? A pesar de eso, a pesar de que para mí son ciertas deficiencias, por decirlo, ¿ya? Y hay algunos compañeros amigos que también están relacionados al tema de derecho, les he enviado mejor link por WhatsApp, pero no sé si al final lo han adquirido, como tampoco he podido bajar el Hotlink, porque, perdón, por eso es que me quedan esas dudas. Vale, Víctor, entonces vamos por orden, entonces, el primer punto, me decías, con respecto al Hotlink, ¿colocarlo directamente en la publicidad de Facebook? ¿Te refieres a eso o en publicaciones orgánicas? El Hotlink, el Hotlink, el Hotlink, el Hotlink, que le he escuchado a Mauricio, que no es recomendable que te haga. No, en estos momentos no hay ningún inconveniente, o sea, tú puedes utilizar, colocar el Hotlink tanto en los anuncios como en publicaciones. Hay personas que les gusta colocarle el Bitly y colocan el, digamos, el enlace hacia tu, ya sea hacia tu propia landing o hacia hacerle el checkout de Hotmart. Entonces, no hay ningún inconveniente, lo puedes hacer, ¿sí? El segundo punto... ¿No hay riesgo que me bloqueen? ¿Perdóname? No hay riesgo que lo bloqueen aún, o sea, si... No, los bloqueos generalmente se dan por un copy, o sea, algo que le coloques en el texto, o por una imagen, o por el... Por ejemplo, si tú le pones ganar dinero, temas de multinivel, Facebook es bastante estricto y de hecho hay un sitio que ustedes pueden consultar, que es Facebook Policies. A ver, tenemos esto aquí. Políticas de Facebook para anunciantes, ¿no? Entonces, cada vez que vayas a pensar en crear un anuncio y vaya a un nicho en particular, es importante leer las políticas, los términos y condiciones de la publicidad en Facebook, qué puedes usar y qué no puedes usar, ¿sí? Entonces, hay cosas que son contenidos prohibidos, hay cosas que son contenidos restringidos. Entonces, en los contenidos prohibidos, ahí puedes mirar qué está, qué Facebook no permite y de entrada te lo va a bloquear. Eso puede generar un bloqueo y qué contenidos están restringidos y tienes que ver qué palabras permite y qué palabras no. Entonces, cada vez que entres en algún tema en particular, generalmente te va a salir una pestaña de más información, ahí vas viendo algunos enlaces y ahí te vas a ir encontrando la información de lo que ellos permiten y de lo que no permiten. ¿Listo? Entonces, eso es importante que lo sigas, digamos, investigando, porque dependiendo del producto que vayas a vender, vas a encontrarte con algunas restricciones, ¿sí? Para las personas que están vendiendo seminarios online, tengan mucho cuidado con decir, gane dinero o genere, gane dinero o cosas como altas comisiones, si se puede, pero tengan cuidado porque a veces se va a revisión, bloquean la cuenta y después del bloqueo hay que mandarla a desbloquear, ¿sí? Y ahí ya te la aprueban. Entonces, tengan cuidado cuando vayan a hablar de seminarios online. Como la estrategia es, llévenlo a Telegram. Primero, háblenle del tema de valor, del por qué razón unirse al Telegram antes de hacer la venta per se en el anuncio. ¿Listo? Eso es importante para la estrategia de seminarios online. ¿Listo, Héctor? Y el tercer punto es muy importante y me encanta, digamos, pues, por un lado el feedback que nos das, pero recuerden que ustedes tienen el acceso a los productos precisamente para eso, para que tú puedas entrar, ver la información del producto. Si no te gusta, la primera invitación es ayúdanos a crear uno tuyo, ¿sí? Eso sería súper interesante. Si conoces el sector, el segmento, ya estás aprendiendo de esto, sería muy interesante que pienses en la posibilidad de crear un curso, ¿no? Es muy curioso por lo que esto es un tema de percepciones, ¿no? Eso es como cuando uno compra un libro, ¿no? Entonces, hay cosas que uno dice, uf, me encantó, y a la persona del mismo libro le parece que no. Entonces, no podemos entrar en un tema de percepciones. También hubo unos productos que se agregaron al inicio que poco a poco hemos ido mejorando el proceso. De hecho, mucho se ha mejorado y los cursos que últimamente ya encuentras en la plataforma tienen unos estándares, es un nivel de calidad mucho más alto, es una producción, etcétera, etcétera. Y hay otros que no tanto. Entonces, sí estamos mejorando y nuestro principal indicador son las ventas, por un lado, y la calificación de los usuarios. Entonces, eso es lo que nos va haciendo entender si un producto es bueno o malo, ¿sí? Porque aquí todos nos movemos como por indicadores. Entonces, cuando encuentres un producto, recuerden que en Hotmart, y eso es bien importante y para todos, porque esos indicadores no los controlamos nosotros. Cuando ustedes ingresen a Hotmart y busquen un producto, por ejemplo, me voy a entrar aquí en los más calientes, me voy a ir aquí donde dice 80%. Esto es impresionante, miren. Cuando ustedes entran a Hotmart, recuerden que Seminarios Online, Seminarios Online no es el dueño de Hotmart, ¿no? Ojalá fuéramos los dueños de Hotmart, ¿sí? Pero si ustedes se van a Hotmart y se van aquí al filtro que dice porcentaje de comisión del 80 al 100%, es decir, los productos de Hotmart, de todo Hotmart, que dan de entre el 80% hasta el 100% de comisión, hacen ese filtro, casi que yo diría, miren, todos estos productos, ¿de quién son? Pues el número uno que da el 80%, Seminarios Online. El número dos, Piel Joven Vivi Globe, Seminarios Online. Institución de Joven Vivi Globe, Seminarios Online. Pastelería Canina, Seminarios en todas las 5, 6, 5 primeros, Seminarios Online. La segunda columna menos este, Seminarios Online. La tercera, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que nuestros productos se venden muy bien. Algunos sí, algunos no, ¿sí? Entonces, la invitación siempre es analicemos los productos, veamos los nichos y recuerden que una cosa es comprar el producto de manera individual, es decir, cuando yo voy a Masterclass Masterclasses y compro el producto desde acá y otra vez cuando ustedes compran Seminarios Online y tienen el acceso a todos los productos, ¿sí? Ahora, hay cosas que el productor maneja que quedan solamente cuando se compra el producto directamente, como el caso de lo que mencionas ahorita, documentos, archivos. Nosotros sí agregamos algunas cosas. Ahí te recomiendo escribir a admin arroba Masterclass SLA como para ver qué requerimientos se pueden y qué no, pero entiendan de que ustedes tienen un beneficio de consumirlos todos, pero hay cosas que se manejan solamente dentro del producto, ¿sí? Entonces, digamos unas por otras, por decírtelo de una forma, Víctor, pero al final del día, pues, está el beneficio de consumir todos los productos, no solamente uno, ¿listo? Entonces, eso es importante y trata de escoger un producto que te llene, ¿sí? Y si no existe, creémoslo. Ese sería también el mensaje. Una consulta, respecto justo a este comentario de este curso que me interesa en realidad, pero como te digo, he visto en mi opinión que hay ciertas deficiencias, por decirte, y esos bonus, esas plantillas que ofrecen durante el curso, pero al final no están. Ajá. Estarían dentro del producto, dentro del producto. Si quieres, escríbenos, Víctor, a admin, arroba, masterclave, SLA, y gestionados para ver si se pueden poner dentro de todos los seminarios, pero generalmente se colocan es dentro del producto, de cuando ya se compre el producto de manera individual. Ajá, ok, ok. Y otra consulta, mira, este, bueno, ya lo acabo de solucionar, ya bajé el Pokémon, perdón, el Hotmart. El Sparkle. Sparkle, ¿sí? Sparkle, me acabo de mandar un mensaje justo por el grupo, el Facebook. Sí, sí. Una compañera, ya lo pude bajar, pero ahora me queda la duda. Como te digo, a pesar de eso, como tengo un grupo de amigos ahí relacionados a este tema de legal, de normas, les comenté del curso, les mandé mi link, ¿ya? Por WhatsApp. Sí. Y se interesa, pero no sé si al final lo habrán comprado o no. Y cómo yo, cómo me fijo si es que he hecho una venta y cómo enlazo la de la tarjeta. Es verdad que me ha quedado un poco confusión también esto. Recuerda, recuerden siempre que ustedes tienen que crear, cuando tú ingresas a Hotmart, cuando apenas compras seminarios online y nunca habías accedido, tú tienes una cuenta como estudiante, ¿sí? Eso es importante para todos. Entonces, cuando ustedes compran una cuenta y nunca habían entrado en Hotmart ni hacían parte en Hotmart, primero se crea una cuenta como estudiante. Entonces, Mauricio, en el módulo número uno, explica cómo después tú puedes pasar tu cuenta de estudiante a afiliado. Si ya le enviaste el link, pues probablemente ya tú tienes el acceso. Pero entonces, no solamente se accede por el Sparkle, sino que tú ingresas a hotmart.com, colocas tu usuario y tu contraseña y aquí te va a llevar, te va a llevar al panel de administración. Porque realmente todo se maneja desde web, ¿sí? En Sparkle tú puedes tener, digamos, al mismo tiempo la data, pero lo ideal es que tú entres acá y este sea tu panel. Entonces, aquí este está mi panel y yo aquí puedo ver cuáles han sido mis ventas, cómo se han generado las comisiones, quiénes han comprado, quiénes no han comprado. Yo tengo todo el panel y todo el control de mi data, ¿sí? Pero eso lo haces desde tu panel, desde el navegador. Y los Pocket o el Sparkle son aplicaciones que ya las tienen en el celular y uno ahí tiene como el seguimiento, las métricas, la data, ¿sí? Pero el control lo haces desde acá. Muy importante, Víctor, que por favor revisemos bien el módulo 1, ¿cierto? Y el módulo 2, porque ahí en el módulo 1 digamos que están todas estas explicaciones también para que puedas manejar bien Hotmart, para que sepas bien cómo afiliarte a tus productos. Y desde el celular estamos viendo las notificaciones de cada comisión, ¿cierto? Pero desde el computador es donde vamos a montar las campañas, en donde vamos a hacer las estrategias, en donde vamos a estar pendiente de absolutamente todo. ¿Listo? Algo muy importante y es Hotmart Pocket, que era la aplicación móvil para nuestro celular. En este momento digamos que va a ser reemplazada totalmente por Hotmart Sparkle, ¿sí? Ya les voy a mandar el enlace, tanto de, el enlace para que la puedan descargar, ¿listo? Porque sé que la gran mayoría tenía solamente Hotmart Pocket, pero todo se va a manejar desde Hotmart Sparkle, ¿listo? Que es como la red social que tiene Hotmart y en donde ustedes también pueden ser pendientes de sus comisiones. Ajá, ya, una cosita ahí para concluir. O sea, y el tema de mi información financiera, eso de la tarjeta, eso lo hago a través del panel, de este panel. Este panel. Correcto, y aquí ya tú entras a mi cuenta y en mi cuenta aquí ya te meten los datos financieros, datos de la empresa, datos personales, ahí asocias tu banco. Luego acá en el saldo, aquí manejas tus retiros, tus saldos. Bueno, ahí están viendo nuestra plata, pero no. Entonces, sí. ¿Eso lo tengo que hacer ya o a través, cuando hago recién la primera venta? No, la idea es que lo tengas ya, o sea, y que lo vayas manejando de una vez. Entonces, obviamente, cuando entras a la venta, pues ya vas asociando. Para retirar el dinero, obviamente necesitas tener, al menos haber generado 100 dólares, ¿no? Y pasar el tiempo de garantía. Recuerden que el tiempo de garantía son 15 días después de que se hace una venta, ¿no? Ya, una última consulta. Como te digo, estoy bastante interesado en el tema de este curso. Ajá. Ya, he visto ahí el repositorio que ustedes ahí mandan unas plantillas, hayan colgado unas plantillas. Sí. Este, imagen de foto. Esa yo la puedo usar para crear más adelante mi landing page, la puedo usar. Total. Todos los recursos, recuerden que están acá en la carpeta de productos digitales. Y aquí entras y puedes ver los recursos de cada uno de los productos, ¿sí? Recuerden siempre pedir, recuerden que una cosa es, tienen que pedir un hotlink para cada producto, ¿no? Entonces, ustedes se van al mercado, buscan el producto y sacan el link de afiliado, ¿sí? Todo eso está muy bien explicado en el módulo número 2. Ajá, ajá. Ah, ok. Ah, ok. Bueno, ya. Sincero todo. Más bien, gracias por la información y por la paciencia también. Tranquilo, Víctor. Por eso estamos. Un abrazo, Víctor. Bye. Todas esas preguntas nos sirven para ayudar a todos. Así que, con confianza, pregunten sin ningún problema. ¿Listo? Buenísimo. Perfecto. Buenísimo, equipo. Entonces, vamos en este caso con Fernando y luego de eso vamos a darle espacio a quien compara. Ah, creo que Leo no ha participado. Ajá. Leonardo Jiménez. Listo. Listo. Entonces, vamos con Fernando. Por favor, activa tu micrófono. Eso. Te escuchamos, mi hermano. Bienvenido. Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Por fin. Por fin ya puede participar. No, gracias ante todo. Gracias por su tiempo, su valioso tiempo. Yo sé que están haciendo todo el esfuerzo y muchas gracias por eso. Bueno, lo que yo quisiera ver un poquito es que si le pueden dar una revisada a la campaña. que estoy haciendo, es justamente con el curso de venta por Facebook e Instagram Ads. Le tengo mucha fe a ese curso, mucha fe a ese curso. Realmente, es muy bueno. Buenísimo. Fernando, dame un segundo entonces. Porque aquí es importante, equipo, para que estas sesiones sean de provecho. En estos momentos, tú estás haciéndolo por crashing, ¿verdad, Fernando? Sí, por crashing. Entonces, vamos a hablar de crashing. Entonces, en estos momentos, todos los que tengan preguntas de crashing, por favor, pongamos los 10 sentidos que tengamos acá. Y hablamos de crashing. Y entonces, todo el feedback y todo lo que le voy a decir a Fernando, va a aplicar para todos, ¿sí? Para que, por favor, estas sesiones se vuelvan activas. Y si tienen pregunta de algo en particular, que estemos hablando con Fernando, ahí en el chat, porfa, de una vez. Y sacamos todo lo que tiene que ver con crashing. ¿Listo? De una vez, para que esto vuelva práctico. Entonces, dale, Fernando. Si quieres, compártelo en la pantalla. Cuéntanos un poquito el producto, la segmentación que usaste, los anuncios. Anuncios, todo. ¿Todo para qué? ¿Cómo, cómo va a compartir pantalla? Ya te, déjame que por aquí, allá. En la mitad te va a aparecer un botoncito como verde que dice Share Screen. Sí. Dale. Ya voy a compartir. Listo, perfecto. Exacto. Listo. Listo, no sé si ve mi pantalla. Ahí ya estamos viendo tu pantalla. Perfecto. Perfecto, perfecto. El curso es de ventas por, acá tengo la landing page. Es este curso de más ventas por Facebook e Instagram. Perfecto. Lo vi porque yo participo en una red de mercadeo y ahorita hay mucho, mucho el tema de la gente que quiere vender sus productos que tienen físicos por internet. Yo antes ya había hecho un tema de ventas por este producto, algo muy empírico. Y acá en seminarios, digamos que lo afina bastante. Y vi esta oportunidad para poder cementar a este público, ¿verdad? Esta es la landing page que tengo de la primera venta, ¿ok? De la primera, para la venta. Y tengo otra landing page para remarketing, ¿ok? Ok, buenísimo. Tengo una landing page para la venta, pero también una remarketing, ¿ok? Acá está mi... Déjame ver el título de momento, Fernando, porque me causó curiosidad un poquito arriba cómo inicia la landing. ¿Así arranca? Sí, así arranca. O sea, este es el... A ver, dame un segundo, porque es que creo que no estamos viendo acá. Ah, ya. Entonces, arranca. Disponible está hoy. Última oportunidad para inscribirte. Más ventas con Facebook e Instagram. ¿Y arrancas con testimonios? O está... O sea, creo que... No sé si qué estás viendo. Estoy viendo, estoy en la landing page de... Más ventas con Facebook e Instagram. Cultura B600. ¿Está un video? No, espérame que no estamos viendo. Estamos viendo es la última parte de la página. Si quieres, puedes detener y volver a compartir. Dale otra vez. Voy a cambiar de Wi-Fi. Puede ser Wi-Fi que tengo. Dame un minuto. Se quedó en la última parte. Sí, dame un segundito que voy a cambiar de Wi-Fi. Ajá. Para John, ¿qué dice? Amigo, para instalar el Pixel en subdominio es el mismo... El proceso es el mismo. John, el tema de los subdominios, yo creo que ese es un tema que hay que esperar un poco. Lo que siempre les he dicho, cuando hayan temas de integraciones, no se adelanten. De hecho, hubo personas que configuraron los eventos y como les mostramos hoy en la sesión, los que no hayan visto esa clase, los eventos automáticamente. Cuando ustedes hacen el registro sin name, el registro del evento de compra y de pago iniciado, ya aparece automáticamente. No había que instalarlo. Entonces, el tema de los subdominios, yo creo que eso va a ser igual. Entonces, hay que esperar un poco para ver cómo va a quedar el tema de los eventos cuando hay un subdominio. Ahora, recuerden que ustedes no necesitan un subdominio para vender más productos, ¿no? Ustedes pueden utilizar en el mismo dominio, pero lo que hacen es crear páginas. Slash, no sé, mascotas, slash nutrición, slash marketing. No sé si ya ves la pantalla, ya la... Todavía no he cargado, Fernando. Está un poquito lento el... Ustedes lo ven, chicos, me escriben ahí. No, no, ¿cierto? Belky, Sandra. 380. Impresionante. No, no, no nos caiga. Fernando, todavía no vemos... Sí, aún no vemos la pantalla. Deténlo y vuelve a otra parte. Ya te detení, ya cambié de Wi-Fi. ¿Pero tiene dos pantallas? No, 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 tengo una sola pantalla. Ah, bueno, dale otra vez. Ya voy a volver a compartir. Esa inseguridad no... Equipos seminarios, por favor. Por acá nos preguntan, equipos seminarios, por favor, no encuentro el material de los productos digitales de la parrilla. Por favor, me pueden indicar. Señores, recuerden que está en bit.ly. Mejor dicho, ya se los comparto. Ya se los he compartido en varias ocasiones. Voy a volver a compartir el enlace del repositorio donde están todos los recursos que pueden utilizar tanto para vender seminarios online como para vender los productos individuales. ¿Listo? Estoy compartiendo mi... No sé, ya creo que ahí... Algo pasó, Fer, porque te queda negro aquí. O sea, dice que ha dado a compartir, pero no sale. Qué pena. No, ya le intenté con tres Wi-Fi ya que tengo acá. Es que es raro. Primero, ¿qué me sucede? El teléfono, con todo. Pero bueno, entonces, no. Hago preguntas. Entonces, Alejandro, no quiero separar el tiempo y sé que es valioso. Sé un tema técnico por acá. Las preguntas que yo tendría, ¿ok? Entonces, un poquito entrando... Sé que, bueno, la campaña no la podemos ver. Entrando al tema del Pixel. Del Pixel, ¿ok? Entré en el Pixel. Y yo tengo una gran duda. Yo he configurado todo el tema como el... Es más, me reforzaste bastante hoy día con el video que pasaron, ¿ya? Hice de nuevo toda la operación porque ya lo he hecho manualmente y se me ha hecho un zancochado la data. ¿Ok? La data se me ha hecho un zancochado porque me... Te duplicó los eventos. Me duplicó los eventos. Me salió como... Me hice millonario un día de la noche a la mañana. ¿Ok? ¿Ya? ¿Entiendes por qué tema de compra? Pero ya... Yo he logrado todo. ¿Ya? Pero me sigue saliendo en la parte de... ¿Cómo se llama? De... De centros recursos. ¿Ya? Me sigue saliendo que hay nueve anuncios que todavía... Como que faltan configurar con el iOS 14. Ahora sí ya aparece. Ahí ya estamos viendo tu pantalla. Ah, perfecto. Perfecto. Dale... Dale... Dale un momento entonces. Nueve puntitos. Vete a tu business manager. Eso. ¿Ya? ¿A dónde? ¿A los anuncios? Administrador de eventos. Administrador de eventos. Administrador de eventos. Ese es el pixel con el que estás trabajando. ¿Cierto? Sí. Es el pixel con el que estás trabajando. Dale en medición de eventos agrupados. La mitad. Eso. Configurar eventos. Ajá. Configurar eventos web. Dale... Ajá. Dominio verificado. Eso. Ya te aparecieron, ¿no? Sí. Ya me aparecieron. Y te aparecieron automáticamente. ¿No tuviste que instalarlos o ya los tenías instalados? Ya los tenía instalados. Es que ya tenía instalado, pero tenía uno, no solo instalado. Tenía el de iniciar pago. Compran no me aparecía. Hoy día quise el ejercicio con lo que tú has indicado. Sí. ¿Ok? Me apareció compra. Y es más, si voy a administrar, ¿me permites? Voy a administrar. Me sale un evento más. Me sale el de ver contenido. El de... Claro. El de PageView. El de PageView. El de ver contenido. Ah, ok. Pero bueno, bacán con... Porque no me salía comprar. Y hasta ahí, chéreo, hasta ahí debería salir, digamos, todo bien, según lo que... Pero los eventos personalizados, tú revisaste... A ver, ábrete un momento la página y miremos en qué píxel tienes. ¿Acá? Ajá. PageView. Ajá. Tienes View Content y tienes... Ah, no, sí está bien. Pero te está marcando, todavía ven... ¿Compras como PageView o no? No, ya no. Ya no porque ya retiré del Divi en la parte de integración. De eventos y eso. Ok. En la parte de integración, como se decía manual, le ponía los eventos manualmente. Listo. Pero ya retiré, ya retiré el píxel de la integración. Ok. Pero entonces el error, el error, si me recuerdas, ¿cuál es? O sea, ¿qué te preocupa? Ya hice todo esto y cuando lo voy a administrar, ¿administrador de anuncios? Ajá. Ok. ¿Me sigue el centro? Ok, ya no. Ah, el centro de recursos está. Y me sale estos... Esto me sale este warning. Seis de tus anuncios se podrán en pausa cuando aprueba. Y en el evento que tenías configurado esos anuncios era compra. No, ¿sabes qué? A veces es un tema de despliegue. Entonces, ¿la configuración la hiciste cuándo? La terminé con tu... Con el video hoy en la mañana. Ah, no. Dale 72 horas. Cuando hagan siempre... Sí, cuando hagan el tema de servidores, DNS, CNAME, todos esos registros, denle entre 24 y 72 horas. Porque lo que está haciendo es desplegando los servidores, haciendo que los eventos lleguen. Entonces, hay cosas que todavía no las ha leído. Es normal. Es normal. Si te sigue presentando, nos manda un pantallazo y en el grupo te ayudamos. ¿Listo? Perfecto. Ahora, de esto nace una duda mía. Entiendo yo que cada dominio, ¿ok? En este caso, marketer5.com, que es mi dominio, ¿ok? Lo estoy asociando a un pixel, ¿ok? Estoy haciendo este proceso un pixel. Y acá yo tengo una, tengo, digamos, páginas, o tengo un subdominio que se llama curso y una página que se llama eventas.fi, ¿ok? Que ese está trabajando ese pixel con ese subdominio de esa página, ¿ok? Sí. Ya. Yo quiero ahorita marketear otro curso, ¿ok? Que no tiene nada que recomendar. Voy a crear otro pixel, ¿ok? Para poder darle seguimiento. Ajá. ¿Pero tendría que tener otro dominio? No. Entonces, ¿ahí cómo hago? Porque ahorita quiero arrancar con otra campaña, con otro curso, pero no sé, porque, ¿cómo asocio? Porque el pixel, estoy entendiendo que está asociándose al dominio. Sí. Miren, eso es importante. Cuando ustedes, a ver, ¿por qué se instala el pixel? Porque es que todo eso es como la, o para qué es que realmente sirve el pixel y para qué es que sirven los eventos y todo lo que estamos configurando. Entonces, cuando uno trabaja con el pixel es porque quiere en algún momento hacer remarketing. Sí. Es decir, llegarle a las personas o que vieron, visitaron tu página o iniciaron check-out o compraron. Sí. Entonces, cuando tú ya instalas el dominio y haces la integración, ya conectaste tu página con Hotmart. Sí. Ahora, lo que hay que diferenciar es cuáles son los públicos personalizados para cada producto. Sí. Entonces, el siguiente paso es tú sobre la misma página puedes montar los productos que quieras, pero en los públicos personalizados es donde tienes que hacer la diferencia. Entonces, por ejemplo, hagamos un ejemplo. Vamos a entrar a públicos, público personalizado. Todo lo de los dominios y todo eso ya lo hiciste. Ahora lo que hay que hacer es diferenciar. Entonces, vamos a irnos a públicos. Vamos a ir a públicos personalizados, crear público. Me dice crear público, público personalizado. Y aquí es donde hay que empezar a hacer la diferencia. Entonces, por ejemplo, tú le dices sitio web, tus orígenes, sitio web, le dices siguiente. Y ahora quiero llegarle a personas que, por ejemplo, vieron otro producto en particular. Entonces, donde dice eventos, todos los visitantes del sitio web, le abres ahí. Ya. Y le vas a decir personas que visitaron páginas web específicas. ¿Sí? Y la URL contiene y aquí le vas a poner la URL del checkout del otro producto que quieres verificar. Entonces, por ejemplo, ahí ser, ajá, o de la landing a la cual la quieres que lleguen. Entonces, por ejemplo, si tu producto era marketers.com slash nutrición. Entonces, colocas ahí la URL de esa URL específica y tiene que ser igual a, ahí donde dice contiene, no diría contiene, sino igual. ¿A dónde? Acá, allá, igual. Eso, es igual a, allá. Y eso serían los page view, ¿cierto? Ya. Ahora, los inicio checkout, ¿cuál sería el inicio checkout? Entonces, sería la URL del que resuelve y vienes acá y lo mismo. Entonces, personas que iniciaron checkout de un producto en particular. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, vete a Hotmart, éntrate en masterclasses LA, por ejemplo. Este me lo entendiste, ¿cierto? Y todos me lo entendieron. Yo creo que, si toca explicarlo. No, dale, dale. ¿Qué me entendiste? Hasta ahí. Entendí, el público personalizado, voy a eventos, ¿ok? Porque acá digo la web específica, ¿ok? Ya, bueno, el tema de retención y todo el tema, y acá la URL igual a, dice igualita la URL, en este caso, la landing page, porque son los page view, ¿ok? La landing page te genera el evento page view en nutrición, ¿ya? En este caso, porque no lo tengo, pero bueno, ¿ok? Y a la hora, yo doy un nombre, Ajá, XXX, y creo este público, este público personalizado, ¿ok? De, de, de esto es, del page view para la, la, para el, para la nutrición, para la landing page nutrición, el producto de nutrición. Y ya, digamos, eso me reemplazaría al, al evento que antes hacía directamente para page view, como es el, el caso que tengo acá, de page view de acá. Exacto, porque ahí ya no es, ahí ya estarías basándote, es en el, producto que está dentro de tu dominio. Ah, ok, ok, y, y eso con page view, con, con el tema de, de iniciar, iniciar la compra, ¿cómo sería? Entonces, iniciar el pago. El mismo, creas un público personalizado, pero ahora lo haces, con el, cuando, en el URL del check out al que resuelve. Ah, la obra de Hotmart, el Hotmart. Esa es una opción, o la otra es, dale crear público, si te muestro algo, crear público, público personalizado, sitio web. Hay otra opción que es abajo, que hay mirando, todos los visitantes, y aquí te aparece abajo, dice, view content, page view, inicio check out, pushes. Entonces, por ejemplo, si tú utilizas pushes, dale push. ¿Qué es las compras? ¿Qué es las compras? Dale, me dice, limitar por, y en limitar por, te aparece, URL o parámetro, dale click ahí, en URL o parámetro, y dale donde dice URL. Arribita, mira, aquí te aparece, currency, que es la moneda, el valor, la oferta, y aparece product ID, transaction ID. Entonces, tú podrías colocar, por el product ID, y colocas el producto en específico, el ID del producto, que está en Hotmart. ¿Sí? Y ahí estarías llegándole, a los que compraron, ese producto en particular. ¿Sí? ¿Puedo entrar a Hotmart, para ver el? Claro que sí. Ah, sorry, ¿dónde está? Hay tantas, tantas clases. Ah, listo. No, me estoy, me estoy, me estoy que, créeme que me estoy bloqueando, con todo este tema. Señores, sigue, sigue, aquí hay dos comentarios, y es, número uno, para aquellas personas nuevas, que tenemos hoy muchas, muchas personas nuevas, y que tal vez, me están escribiendo, no sé qué es esto, acabé de ingresar al grupo de Telegram, y no sé de qué se trata todo esto. Señores, esta es una sesión de asesoría, y acompañamiento, donde estamos resolviendo las dudas, a todos nuestros afiliados. En este caso, Fernando, es uno de nuestros afiliados, que está ganando el 80%, por la venta en los productos individuales, o por la venta directamente, de seminarios online. ¿Listo? Aquellos que aún no son usuarios activos, pueden escribirle, aquella persona que los invitó, a nuestro grupo de Telegram, para convertirse en usuarios activos, de seminarios online. O pueden ingresar directamente, a www.seminarios.online, y ahí van a encontrar, todas las instrucciones, para que sean usuarios activos. Ahora sí, mi hermano, sigue Fernando, y te hago al final, un último comentario, para que tal vez no te lleguen, a bloquear la cuenta, que había un problemita pequeño, que tenías. Dale. Muchas gracias. Donde dice producto. Si quieres darle producto, donde estás afiliado, en los productos, al lado izquierdo, vas a tener lista de los hot links, al lado izquierdo, en el menú principal. ¿Acá? ¿Soy producto? No, soy afiliado, al lado izquierdo, soy afiliado. Tranquilo. Dale a la izquierda, o sea, a la izquierda, en el menú principal. Eso, miren lo que ahí aparece, abajito del nombre, ID, ese es el ID, y cada producto, tiene un ID. Entonces, tú puedes, de hecho, lo debes hacer, por ID, y adicional también, o colocar un O, la URL, del producto, que es la que resuelve, cuando tú pones el hot link, es la que resuelve, porque recuerden que el checkout es compartido, al checkout llegan todas las personas, que están queriendo comprar ese producto, ¿sí? Entonces, ahí ya es donde tú trabajas, Fernando, con los públicos personalizados, para poder llegar a los que hicieron PageView, iniciar un checkout, y pushes. Entonces, este sería, acá que es igual, me imagino, es igual a, es igual, y le pones el, ajá, y acá me está, lo que estás, y que también, inclusive ahí le puedes colgar, incluir más personas, acá en el botoncito, más, incluir más personas, no y, sino incluir más, o sea, cérralo, ya, dale abajo, donde dice, incluir más personas, más abiertos, más abiertos, ya, ya, listo, entonces, y o, cierto, entonces, todos los visitantes del sitio, otra vez, abres acá, purches, acá, abre ahí, purches, purches, ya, limitar por, ya, url o parámetro, ya, url contiene, ese sí, déjalo contiene, y ahora sí, vete a Hotmart, acá está, y saca la url del producto, es decir, sácate, como si fueras, cuando lo vas a comercializar, o sea, ve por tu hotlink, mejor dicho, ya, eso como, acá, a la izquierda, soy afiliado, soy afiliado, tres productos, soy afiliado, buscas el producto, yo soy nuevecito, también en esto, no tengo ni un mes, hermano, no te preocupes, que así empezamos todos, créanme, que nos ha tocado aprender, igual que ustedes, eso, el enlace de promoción, entonces, si tú estás utilizando, tu propio ecosistema, y el checkout, solito, sin, sin, o sea, con el precio directo, entonces, vete a Hotlink alternativo, y lo copias, ábrele una pestaña, eso, entonces, esta URL de arriba, la de arriba, de pay.hotmark, esa, esa la copias, y la pegas allá, entonces, ese sería un page view, es un page view, de ese producto, es el page view, del producto, de cuando entran, este, perdón, inicio check out, inicio check out, inicio check out, y si lo configuraste, con el objetivo de, de purchase, entonces, lo que pasa es que, cuando tú utilizas purchase, ya el sistema sabe, que se genera una compra, y el logo va a mandar, a otro URL, que va a resolver, cuando la persona compra, sí, me ha mareado un poco ahí, este es purchase, ok, acá, estoy configurando, en primera instancia, estoy configurando el ID, para que, para que sepa, que es del tal producto, ajá, en este segundo, este o, ya esta, este URL, que le estoy poniendo, es el momento que, el, el cliente compra, o que está con, el cliente ya compró, ya compró, ya, exacto, ahí está bien, ahí simplemente, le colocarías, entonces, personas que compraron, tal producto, ya, eso, personas que compraron, el producto Facebook, en Instagram, sí, listo, listo, y acá, creo el público, este, este compra manual, exacto, ese sería purges, y tienes que mirar la ventana, si lo vas a hacer a 30 días, hay personas que hacen a 7 días, 15 días, 30 días, listo, ahora ese sería purges, habría que hacer el mismo proceso, para, inicio check out, y el mismo proceso, para page view, ahora, inicio check out, ok, la URL, ya, cuál sería, la misma, en ese caso, sí sería la misma, sería la misma, porque es la, es el mismo evento, es la misma pantalla, que el cliente, solo que, que la acción sería, inicio check out, ok, y se pone, y por eso se pone contiene, ok, y para page view, me imagino que es la, y ahí sí es tu dominio, es este, digamos, exacto, correcto, ya, ok, 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 perfecto, 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 ahí toca un poco, de paciencia equipo, y yo, yo sé que aquí, a algunos, les estoy hablando, más o menos, en chino, uno a veces, siente que está, viendo en chino, que lleva, unos años en esto, entonces, no se preocupen, pero es, es un poco entender, cuál es la lógica, de programación, y en dónde está el usuario, entonces, siempre recuerden, que la persona, o llega a sus páginas, y eso es un, page view, cuando va al check out, y no ha comprado, eso es un, pago iniciado, y cuando compra, es un purchase, ese purchase, solo se ve, pasando por este de acá, entonces, por eso es que se utiliza, la misma URL, pero la función es contiene, porque si le pones, es igual a, no te va a marcar el purchase, ¿sí? Y el inicio check out, es contiene, o es igual a? Inicio check out, contiene, 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 contiene también, contiene también, ok, ok, y en el, en page view es, contiene el inicio check out, ahí es igual, es igual a, ¿verdad? Exacto. Ya, ya, excelente, no sé si podemos dar una revisadita rápida, a la campaña, para servir sus recomendaciones, o no sé si tengo un poquito de tiempo. Dale, hagámosla, muy rápido, pero, nos interesa, porque aquí estamos hablando de crashing, ya hablamos de crashing, de píxeles, de públicos personalizados, sí, ahorita hacemos una explicación, a todos, de qué seminarios online, porque, tengo muchísimos mensajes, para que todos sepamos, cuál es el producto, para que todos sepamos, cuál es la oportunidad, veamos un poquito, las estrategias, a nivel general, listo, unos 10 minuticos, en eso, después de, de la intervención de Fernando, ya una frase, cuéntanos. Bueno, yo creé, una, una campaña, bueno, había iterado en otras, pero ya esta es la que me quedé al final, ok, y creé esa campaña, como te digo, mi público objetivo, son gente de redes de mercadeo, entiendo su, entiendo sus necesidades, y había iterado con todo, con varias empresas, y entre todas las, entre todas las empresas, digamos, en los tres primeros días, voy por el quinto, ya, vi que la que, la que estaba agarrando fuerza, era esta, la primera, ok, entonces, desactivé todo, y le puse foco, y salió la compra, ok, salió la compra del sábado, y, pero quiero un poquito, quiero, a su experiencia, yo, la duda que me entra en la cabeza, bueno, si tengo un alcance de 3.045 personas, ok, estamos, estamos bien, en 77 clics, para esto, el set, el, voy a, voy a poner una, una configuración mejor de, 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 de rendimiento, sí, ya, por el 3.000, eh, para el nivel de alcances, los clics de enlaces, en este caso, son 77, ok, he tenido una inversión, un porte gastado de 25 dólares, para ese, para ese, para ese punto, 36 para todo, ajá, ok, el CPS está en 0.17, el CTR está en 2.18, lo que estoy leyendo, me dicen que está bien, de lo, de la teoría que, de la teoría que tengo, ajá, eh, pagos iniciados son 13, ok, y bueno, una compra, ¿verdad? Un dólar por pago iniciado, dos dólares, ¿no? Dos dólares por pago iniciado, yo quiero saber, si las métricas están yendo bien, cómo sé que están yendo bien, esa es la parte que a mí me, me, me da vueltas en la cabeza, ¿verdad? Cómo, cómo sé que esto está, está andando bien, ¿verdad? Perfecto. Por ahí. Sí. A ver, costo, a ver, siempre la lógica de todo, Tim, es la rentabilidad, entonces, realmente un buen interés, ¿cuándo encuentro un buen interés? Cuando genero ventas, en este caso ya encontraste un primer interés, ¿sí? Ahora, ¿qué sigue ahí? Yo necesito encontrar, o cuando estoy en fase de testeo, yo necesito encontrar el interés ganador, y el anuncio ganador, porque bueno, que son los dos temas de comunicación, ¿qué me preocupa un poco de la campaña? Y es que cuando tú te estás yendo al tema de multinivel, está perfecto, pero recuerda que muchas veces uno quiere, a ver, ¿qué le contraría yo más sentido? Si el curso se llamara Marketing Digital para Multinivel, ahí sí yo digo, ese es el match perfecto para este nicho, pero si ya de entrada tú, por la lógica del mercado que tú entiendes, ya te estás yendo hacia allá, no necesariamente ese producto es el que esa categoría quiera, ¿sí? Entonces, no pierdan como esa lógica entre la segmentación y el producto que están escogiendo, ¿sí? Eso, por un lado, que está externo a la data, ¿sí? ¿Qué me une a uno cuando está haciendo testeo? Entonces, anuncio ganador, interés ganador, y a partir de ahí lo que tú haces es que coges este interés, cuando ya generes al menos unas 4 o 5 ventas, una compra no es suficiente, sino que necesitas generar al menos 4 o 5 ventas, lo que haces es que sacas ese interés a una nueva campaña, ¿sí? Y lo acotas con otros comportamientos, es decir, por ejemplo, en este caso fue Inno del que te vendió, entonces tú puedes coger Inno del como interés madre, y sacas otros 5 intereses o 4 intereses adicionales, donde sea Inno del más, o sea, acotado, un I, ¿sí? Un I, compradores internacionales, compradores online, otro que sea I, I, viajeros internacionales, otro I, tal, ¿sí? Porque lo que estás buscando es un tipo de persona, a ver, ¿cómo te va con ese interés? ¿Esto lo hiciste WorldWare al mundo? Sí. ¿O escogiste país? No, WorldWare lo hice al mundo, al mundo y... Eso, ahora entonces que hay que encontrar adicional, hay que encontrar si fue en qué países, si fue en alguna ciudad en particular, porque ahí empiezas a encontrar más data, en qué edades fue, en qué dispositivos fue, y eso es lo que vas haciendo en el interés, a partir del interés ganador, es lo que haces llevándotelo a esa nueva campaña, ¿sí? Cuando ya encuentras el interés ganador. Ajá. Digamos, armo, entonces, copio esta campaña, la armo en otra campaña, y agarro ese interés, y comienzo a hacer más, más atómico, el, digamos, la segmentación. Ajá. Hago más atómicas, pero ahorita está todo el mundo, puedo segmentar por los países que está, y no, digamos, están, por cada país, y después en los intereses, le pongo esto, y otro, y otro interés. Entiendo. Cuatro, cuatro, cincuenta veces, y los pones a competir así como esta, ¿no? Ya. Y esta, y esta campaña la pago. Ahí, ¿la puedes apagar o la dejas? Yo, obviamente, las dejo un poquito más, si estoy, si todavía tengo al menos algo de profit. Sí, si todavía puedo mantenerle un poquito, porque como tú cuentan apenas, es la primera campaña que monta, ¿cierto? Sí, lo primero. Es una cuenta que necesita ganar más data, que necesita ganar más page view. De hecho, por ejemplo, mira, a nivel de números está muy buena. Tienes un costo por, por pago iniciado. Realmente, lo que recomiendan es un dólar, o sea, que se podría considerar que está un poco alto, pero si el producto te da, o sea, si tienes un, un buen margen, pues tú puedes jugar con un pago iniciado un poquito más costoso. Ahora, si tú entras en el interés, digamos, si lo abres. ¿Lo he visto? De hecho, dale un momento acá en, en, en columnas, en, en, para ver las métricas. Por ejemplo, dale ahí y baja, dale, no, en la, en la de la derecha. Un momentico. Esa. Dale ahí y dale ahí por entrega. Ya. Y ahí, por ejemplo, dale en, ubica, en país, por ejemplo. Ubicación, ah, país, ya. Eso, en país. Entonces, vamos a mirar la columna. Primero, la compra en qué país fue. Entonces, si nos permites verlo, entonces, tú vas a compras y mira, la, la venta fue en Colombia. Entonces, dice, ah, listo, fue Colombia. Ahora, ¿dónde, dónde hubo pagos iniciados? Entonces, empiezan a mirar, ah, dos en Colombia, uno en Ecuador, uno en Paraguay. No en Colombia, dos en Ecuador. Entonces, esa es la data que tú necesitas ver. ¿Dónde hubo pagos iniciados? Luego también, por ejemplo, te vas a buscar edades. Entonces, entras en la columna, dale edades. Entonces, por entrega, por ejemplo, edad y sexo, o edad solita, eso. Edad y sexo, cualquiera de las dos. Entonces, ahí tú vas a ver, ¿dónde hubo pagos iniciados? Y, ¿dónde hubo compra? ¿En qué segmento? Entonces, ahí ya vas, ya vas conociendo, país, edades, segmentos, ¿sí? Y ya tienes el anuncio y tienes el interés ganador. Entonces, eso es lo que te llevas a una nueva campaña, porque ahí es donde ya estás baleando la data. Eso es una campaña de testero. Y vas tomando las decisiones para ya ir encontrando los nichos ganadores. Pero siempre recuerden ese match entre el producto y el público al que tú lo estás segmentando. De hecho, mañana sale una clase muy interesante con Germán, donde hablamos de nichos de rentabilidad. Inclusive, me pareció curioso que Germán no saca un interés ganador nomás, sino que él coge muchos intereses del mismo sector, pero luego los acota, los acota con comportamientos. Sí, mañana la van a ver y me cuentan cómo la ven. Esa es otra forma. Ahora, recuerden que no hay una fórmula específica, ¿sí? Sino que uno tiene que, en la medida que ustedes van entendiendo su producto y van viendo cuáles nichos son los que mejor responden, uno va jugando con esto, ¿sí? Y mientras estés en tablas, al menos, Fernando, cuando estás aprendiendo, no se vayan tanto por la rentabilidad. Hay personas que dicen, no, es que yo metí y solo, y no gané nada, pero les quedó la experiencia. ¿Cuánto sabías de todo esto? Estás manejando herramientas profesionales, o sea, todo eso. Es que lo que hay que tener claro, ¿verdad? Lo que pasa que yo, yo cuando entré a este tema de segmentos online y todo, yo entré con la mentalidad de inversión, ¿verdad? Yo sé que acá voy a principio, voy a meterle plata, y yo he hecho negocios, y yo sé que en los negocios hay que meterle plata al principio, voy a meterle plata y, y uno lo que gana es capacidad y capabilities en el camino, ¿verdad? Y ahí es donde saca, donde saca la rentabilidad. Y vas aprendiendo, luego salen más productos. Ahora, también no se enamoren, como dice Mauricio, no se enamoren del árbol, o sea, no se olviden que hay un bosque, el marketing de afiliados es un mercado enorme, pero es un mercado de velocidad, entonces tienes que aprender a decidir muy rápido, a enamorarte y desenamorarte muy rápido, ¿sí? Hay gente que coge un solo producto, no lo vende, y dicen que el marketing de afiliados no sirve, ¿sí? Porque también no entendemos que esto, la lógica de esto no es, coge un solo producto y vuelva a ser millonario, no. En la validación, en la variación, está la, está, está la, pues la, la capacidad que tú tengas para probar nichos y probar productos, obviamente siempre manteniendo una renta, una rentabilidad, y luego el escalamiento, ¿sí? Y ese es, y ese es el juego. Listo, listo. No, bien, gracias, no sé, me tenía una, un punto que, que me fue bloquear la cuenta. Ah, sí, perfecto. Vete a la parte de públicos. Miren, miren lo que voy a compartir, que es algo básico, pero que en una ocasión, nos hizo bloquear una cuenta publicitaria. Vete a la sección de públicos, pero, eso, administrador y públicos, audiencias, exacto. Algo muy básico que, que pueda de que Facebook ahorita no lo haya marcado. Por ejemplo, ahí le colocaste el nombre a tu público con XXXX, ¿cierto? 4X. Una vez, en una sesión, una asesoría de estas, hice exactamente lo mismo. Y este público se llama, en vez de YYYZZZ, le puse XXX, 3X. Y adivinen qué pasó cuando le voy a actualizar. Me bloquearon la cuenta, ¿sí? Entonces, claro, porque dentro de Facebook, dice, ah, estos personajes van a hacer algún tema de pornografía, o algo por el estilo. Entonces, entonces, claro, Facebook está muy atento a todo. Y más, y más del administrar denuncios, que es donde nosotros vamos a montar las campañas, para direccionarnos a personas de todas partes del mundo, si esa es nuestra segmentación. Entonces, para que lo tengan presente, no, no escriban, a veces, temas como público, multinivel, para vender, tal cosa. No, sino, inclusive yo escribo, MM, multinivel, ya lo sé. ¿Sí? Eso sería. Será el pequeño detallito que me pasó en vivo, y quedamos todos como plop, y casi que Facebook no me reactiva la cuenta. Excelente, excelente. Nada, chicos, muchas gracias, muchas gracias. Tengo más preguntas, pero quiero, realmente, a lo demás. y ayúdenme con el curso, hay unos bonos ahí que de repente hay que subirlos, no los veo en la... Sí, yo justo creo que te contesté hace un momento, y ese curso, por un lado, lo vamos a actualizar, más cosas, pues, de todo esto que hemos hablado, y por otro lado, los bonos y todo también. Está súper recurso, está súper recurso. Un abrazo. Súper, súper. Un fuerte abrazo. A ustedes, gracias, Dios los bendiga. Fernando, un abrazo. Señores, hagamos una pequeña explicación de qué seminarios online, para que todos tengamos y seamos conscientes de ello, de qué estamos hablando, ya que hay muchas personas, yo creo que tenemos unas 100 personas que no conocen qué seminarios online, en ese momento, y adicional a eso, en el chat, les voy a compartir el enlace de la grabación del evento de lanzamiento, que Mauricio Duque está realizando a las 7 y 30 pm, hora Colombia. Muy bien, entonces, porfa, les voy a dejar ahí el enlace, para que todos estén muy pendientes. Si no eres usuario activo, vea ese enlace, que ya en unos minuticos, te lo voy a compartir, mientras Alejandro hace una pequeña presentación, de qué es seminarios online. ¿Te parece, compita? A buscar el enlace. Yo pensé que ibas a hacerla tú, pero bueno. Ah, ok. Si no, que estoy buscando el enlace. Listo, si quieren, vengan. Ah, bueno, dale. Sí, va a compartir. Dale, espérame, ya comparto pantalla, les comparto aquí los productos, todos. Ya que cogiste el ritmo. Listo. Perfecto, señores. Ok. Listo, Tim. Entonces, ¿qué es seminarios online? Seminarios online es un paquete, que te confiere un derecho, para poder comercializar, más de 360 productos digitales, de forma individual. Productos de todo tipo, desde cómo peluquear a tu perro, cómo aprender a bailar salsa, cómo hacer yoga para niños, entre otros productos digitales, que son los más vendidos de habla hispana. Y no lo hablo yo por simplemente mencionárselos a ustedes, sino quiero enseñarlos directamente en el mercado de Hotmart. Cuando voy acá, ¿qué es Hotmart? Hotmart es una plataforma que nos permite vender productos digitales y ganar una comisión para ello. ¿Listo? Entonces, así como hay personas que ganan dinero con Amazon, con Mercado Libre, vendiendo productos, no sé, físicos, ¿cierto? Nosotros ganamos dinero vendiendo productos digitales, cursos online, libros electrónicos, entre otros. Y quiero compartirles algo que realmente nos llena de mucha felicidad, y es lo siguiente, y es, si voy acá al mercado de Hotmart, selecciono los productos que aparecen como más calientes, que significan los más vendidos, ¿cierto? Le doy porcentaje de comisión, el 80%, que es la comisión más elevada, y me voy acá, les quiero que vean esto, que todo, la mayoría de los productos, diría que el 90% de los productos digitales que aparecen acá, miren que dice Masterclass, este que es nosotros, la mayoría de estos productos son productos de seminarios online, y ustedes pueden convertirse en usuarios activos de nuestra comunidad, la comunidad número uno en habla hispana, para poder ganar el 80% por la venta individual de cada uno de estos productos, ¿perfecto? y hay productos en todo, en todos, en todos los nichos, de cómo poder tocar piano, cómo hacer trenzas y peinados, cómo hacer el sensei de sushi, maestros de la salsa, etcétera, entonces, es un negocio que es, por un lado, 100% real, ¿sí? 100% confiable, ¿confiable en qué sentido? Porque, gracias a Hotmart, nos permite, directamente, poder retirar el dinero a nuestras cuentas bancarias, en este caso estamos acá en Colombia, y podemos hacer retiros, directamente nuestra cuenta bancaria, en Colombia, que en este caso es de vivienda, ¿listo? Sin ningún problema, y esto realmente, pues lo hace un negocio muy ganador, o sea, ¿qué negocio te entrega a ti una comisión tan alta? Yo diría que ningún negocio en el mundo, te entrega una comisión del 80%, y eso lo hace muy, pero muy atractivo para todos nosotros, ¿listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer equipo? Y es, les voy a compartir el enlace de la grabación del evento de seminarios, de lanzamiento de seminarios online, donde Mauricio Duque comparte testimonios, donde Mauricio Duque comparte toda la información que necesitamos saber, para tomar la mejor decisión, y es activar una cuenta con nosotros, ¿listo? Entonces, ya mismo en el chat, les voy a compartir el enlace, para que ustedes por favor lo guarden, porque al finalizar esta sesión, ese chat desaparece, entonces guarda ese enlace, para que veas la grabación de este evento, ¿sí? Y te unas a nuestra comunidad, la comunidad número uno en habla hispana, de e-commerce de productos digitales, ¿perfecto? Listo. Listo. Muy bien. Perfecto. Vamos con Leonardo Jiménez, que ya le hemos dado la palabra. Perfecto. Perfecto. Leo, ahí ya. Hola, chicos, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Perfecto, Leo, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Bien, gracias a ustedes. Chicos, yo tengo una duda, yo he creado seminarios hace dos semanas, soy coproductor del producto Mesas con Resina, y tengo un problema en el tema del pixel de Facebook, yo apenas empecé a estudiar, a comenzar, compré seminarios, porque quería aprender marketing digital, y tenía un producto que pensé que podía funcionar, y ha funcionado muy bien, pero al momento en que yo entro al pixel y empiezo a hacer mis campañas, me pasa algo, la data de los afiliados que venden, se me está reflejando a mí, y Facebook me está cobrando las ventas que tienen los afiliados, y yo invertí eso de 50 dólares, yo lo dejé corriendo, ni siquiera lo revisé, estaba mi campaña, yo bueno, está teniendo ventas, no me había fijado, porque estaban llegando varias ventas en Hotmart Pocket y Space, y cuando reviso y me doy cuenta en realidad, ven acá, estas ventas no son vías, estas ventas son de afiliados, y en el pixel de Facebook pasa eso, estuve investigando con unos compañeros que son afiliados, y me dijeron que me tenía que crear otra cuenta, para poder promocionar el producto, porque Hotmart tenía ese problema con Facebook, con el tema de los productores, o los coproductores, porque me refleja la data de los afiliados, me parece súper bien en el tema, de que puedo hacer públicos similares, y puedo ganar mucho de ahí, con similares, pero es que me refleja la data, y no sé qué hacer, porque es que si me creo otra cuenta, como la otra cuenta no está en seminarios, no puedo comercializar mi producto, entonces, ¿qué hago yo ahí? Porque no tengo ni idea de qué hacer, y si hago remarketing, si no, no entendí muy bien, si uno hace remarketing, con la data que tengo, puedo entrar a la data que tienen mis afiliados, y obviamente no puedo hacer eso, porque afectaría a mis afiliados con mi remarketing, entonces entraría a entrar ahí en su público, es algo que considero que es una mala práctica, y no la debería hacer, me dijeron que podía segmentarlo, de forma de que, cuando fuera a crear el remarketing, colocaba mi checkout, con la página, con la propia página que yo tengo de mi producto, para que entrara ahí directamente, y Facebook simplemente detectara, a los que yo estoy llegando, y no a los de mis afiliados, pero tengo ese problema con el píxel, y sé que aún así cambio el píxel, me va a seguir pasando eso, no sé qué hacer, no sé qué hacer, estoy preocupado, porque no puedo promocionar productos, estoy preocupado. En primera instancia, Leito, muy importante, y bueno, este es un caso particular, cuando uno es productor, ¿sí? Entonces, por un lado, ojo, recuerden que Facebook no cobra por compra, Facebook cobra por impresión, es decir, Facebook siempre compra, siempre cobra, vendas o no vendas, él te va a cobrar, ¿sí? Lo que uno busca es que en ese juego, entre el alcance, las impresiones que genere el anuncio, y las ventas, yo sea rentable, es decir, si yo invierto 10 dólares, y generé una venta, de 10 dólares, pues me costó 10 dólares la venta, ¿cierto? Háganlo mejor así, si yo invierto 100 dólares, y generé dos ventas, pues cada venta me costó 50 dólares, pero si yo con los mismos 100 dólares, vendo o hago 10 ventas, pues cada venta me costó 10 dólares, y son los mismos 100, entonces Facebook no es que te cobre por venta, eso es bien importante, Facebook te cobra por impresiones, número de veces que salga, ya cuántas ventas obtengas, es el desempeño de tu campaña, ¿sí? Entonces digamos que en el sentido del dinero, no te preocupes, porque uno, claro, te entiendo perfectamente, porque tú crees que cuando vende un afiliado, te están cobrando a ti, y no, o sea, Facebook te hubiera cobrado igual, así tú no hayas vendido nada, y tus afiliados si hayan vendido, ¿sí? Entonces al final del día, es un beneficio realmente ser productor, y hacerlo de esa forma, porque lo que tú acabas de decir, si encuentras los intereses ganadores, y el afiliado de una manera, te está ayudando a conseguir los intereses ganadores, productores, ahora, que es lo interesante, y para la tranquilidad de todos, las cookies de productores, así yo coloco a mi hotline, nunca van a suscribir, las cookies de los afiliados, entonces yo puedo, por eso es que ustedes se han dado cuenta, cuando llegan al telegram de seminarios online, y nosotros enviamos a las personas a comprar el producto, las cookies de productor, no se sobre escriben, sobre la de los afiliados, imagínate, eso sería una locura, casi que uno se robaría, entre comillas, los clientes de sus afiliados, pero realmente, si tú haces remarketing, Leo, le estás ayudando a tus afiliados, porque si alguien va a comprar, y tiene la cookie del afiliado, y tú llegas con tu hotlink, sobre escribe la del afiliado, a la tuya, ¿sí? Eso es malo para ti, en el sentido de que, pues, quisieras que la venta fuera directa, pero al final del día, Sí, porque es que, lo que pasa es que la data, no estoy seguro, porque a veces uno entra a analizar, si la campaña de verdad, es buena, o es mala, si el copy está funcionando, si el video está funcionando, y al final del día, digamos que no sé, porque se me junta toda la data, y me muestro la data, este, dice que yo, wow, la campaña está súper bien, pero, pero no sé, la única, Leo, que se me ocurre, la única es que lo hagas, con otro afiliado, o sea, con una cuenta de tu pareja, por ejemplo, por ejemplo, exacto, que tú fueras, que tú montaras una campaña, por ejemplo, que Sandra fuera tu novia, perdóname, Sandra, ahí el ejemplo, pero que Sandra fuera tu pareja, ¿sí? Entonces, hacer la campaña con el hotlink de Sandra, desde una cuenta individual, y hacer todo el proceso, y que, digamos, que las comisiones le lleguen a Sandra, eso podrías hacerlo, como para tener esa data limpia, ¿sí? Pero, si Sandra no tiene seminarios online, ¿cómo, cómo hago yo para promocionar? Eso es lo que digo, ¿no? Ese es el problema. No sé si podría yo, porque, me sugié esa duda, y yo sé que yo me puedo crear otra cuenta de Hotmart, a nombre de mí, pero, pero, pero tampoco te lo recomiendo, Leo, ojo con, bueno, de pronto sí, pero, pero ten en cuenta que siempre el concepto, just one account, ¿no? Una sola cuenta, entonces, ten cuidado, también a veces, que uno quiere crear varias cuentas, ese tipo de cosas, ahí es cuando Hotmart de una entra a bloquear, porque también ellos son muy, ellos son muy amigos de que, entienden que es plata, ¿no? Cuando hay dinero por medio, la seguridad es 50 mil veces primero, entonces, si tú intentas crear otra cuenta, para que esta cuenta haga una cosa y esta otra, pero también tiene tu nombre y tus papeles, pues Hotmart siente que es más bien que te están suplantando, entonces, probablemente van a bloquear, entonces, eso le ha pasado a muchos afiliados, van y crean dos, tres cuentas, y Hotmart considera que eso es, antes que te pueden estar plagiando, yo tenía la idea de crear una cuenta, a nombre de mi hombre, obviamente con sus datos normales, y con su cuenta para, para retirar, pero también me preocupaba por el tema de, pues, de los logros, que es algo que, no tienen la cuenta ahí, que uno va dando mismo, y le ando como, prestigio dentro de, de Hotmart, pero si muchachos, que podría ser, que me recomiendan, porque yo leo, te digo y es que te pongas en el rol de productor, si, porque nosotros como productores, estamos más a, entre comillas, más arriba de un afiliado, si, en el sentido de que, eres el dueño del producto, de una otra manera, te beneficia, que todos vendan, el remarketing va a buscar las ventas de todos, a ti te llega de una otra manera, la validación de los datos, de los intereses, entonces, yo siento, que vas a tener más beneficios, que, que cosas negativas, a la hora de montar la campaña, no sé si ya la has montado, porque. Sí, ya la monté, estaba pensando, crear similares, y hacer remarketing, claro, exactamente eso, con la data que ya tengo, pues, porque es una data grandísima, es muy extensa, buenísimo, entonces con la data, hacer el similar, de pago iniciado, o de las compras, que ya dentro de poco, pues me va a marcar, que son 100, entonces para empezar a, hacer eso directamente, y ve pensando, en productos relacionados, que es que esa es la magia, también de seminarios, entonces tú tienes tu producto, ya lo vendiste, ahora coge, a esos purges, y véndele dos, tres, cuatro productos adicionales, eso es, esa es la magia, del crashing, entonces yo te diría, ponte la camisa, de productor, piensa más como productor, que como un afiliado, de tu propio producto, y ve montando, y vas validando, seguro que esa data, te va a servir muchísimo, total, ok, Leo, dos últimas, dos últimas recomendaciones, recomendación número uno, y es, recuerda que tú también, puedes descargar, la base de datos, de tus clientes, cierto, de las personas, que han comprado, como tal, tu producto, la descargas, la organizas, la subes a Facebook, como un público personalizado, y la subes, para poder crear, un público similar, cierto, eso número uno, luego de que ya tengas, ese público similar, lo que haces, es empezar a crear, perdón, luego de que subas, tú haces datos, como público personalizado, lo que haces es, crear varios públicos similares, por países, entonces, lo haces país por país, vamos a suponer, que tus ventas, son de Estados Unidos, México, y Colombia, sí, entonces, un público similar, para Colombia, un público similar, para Estados Unidos, otro público similar, para, lo que dije, creo que México, ¿listo? Entonces, y empiezas a validar, a esos nuevos nichos, y ahí puedes hacer validaciones, porque en los públicos similares, tú llegas de 0 a 10% de la población, entonces, haces una validación, por ejemplo, en un conjunto de anuncios, de 0 a 1, otro de 0 a 3, otro de 0 a 5, otro de 0 a 8, y ahí tienes varias validaciones, con Lookalike, para empezar a identificar, qué público similar, son los más ganadores, ok, hago varios, todo eso con los similares, hago uno, por cada, porcentaje que me den, tengo que hacer un montón de anuncios, para probar, entonces, cuál es el que verdaderamente, va siendo el más efectivo, cuando vaya a crear, los similares, ok, es eso, no, o sea, tú, ¿has escuchado de que es un Lookalike? Ven, ven, ok, ven rápidamente, te lo, te lo explico, acá, voy a compartir, ¿alguien se ha convertido en pantalla? No, no, listo, aquí, aquí tengo algo, a ver, lo voy a compartir, pantalla, listo, listo equipo, aquí ya estoy compartiendo pantalla, listo, entonces, existen tres tipos de públicos, ¿correcto? Entonces, los públicos, permítanme acá de nuevo, aquí, los públicos guardados, son los que utilizamos la base de datos de Facebook, ¿cierto? Es el público nuevo, ok, el público personalizado, esto es para hacer remarketing, ¿sí? Que son aquellos que ya han interactuado con nosotros, ¿cierto? Y el público similar, son personas similares, ¿a quiénes? A los que ya han interactuado conmigo, ¿correcto? Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Acá, en ese orden de ideas, paso número uno, sería crear tu público personalizado con la base de datos, paso número dos, subirlo, y poder crear un público similar, ¿cómo se hace? Mira que es muy sencillo, le doy público personalizado, en este caso, como tú ya tienes la base de datos de clientes, por ser productor, ¿sí? O ustedes lo pueden hacer también con cualquier público personalizado, por ejemplo, sitio web, personas que hayan hecho Purge, o aquí, este que dice listado de clientes, le da siguiente, siguiente, ahí te pide subir la base de datos, etcétera, ¿listo? Mira, acá te pide subir la base de datos, le da siguiente, siguiente, ¿listo? Ahora, ¿qué es lo que vas a hacer? Luego de que ya tienes el público personalizado, así como este que dice acá, público personalizado, lo que haces, lo que haces es que le das, por ejemplo, permíteme acá, ok, seleccionas el público personalizado, por ejemplo, que han hecho Purge, que han comprado, o la base de datos, etcétera, lo seleccionas y le das crear público similar, es decir, le voy a decir, señor Facebook, por favor, tráigame personas, creo que me corté, hola, hola, a mí ustedes escuchamos, ah, ok, ok, listo, entonces, por favor, Facebook, tráigame personas similares, sí, en Colombia, por ejemplo, si seleccionas un país, lo haces país por país, sí, personas similares en Colombia, cierto, que hayan, en este caso, ¿qué? ¿similares a qué? Que hayan comprado mi producto tal, sí, aquellos que no tienen muchas compras, lo pueden hacer con personas que hayan hecho Purge, con personas que hayan hecho iniciar pago, por ejemplo, lo pueden hacer, listo, similares en Colombia, y acá me dice, ¿qué tan grande quieres tu público? Selecciona el tamaño del público, sí, entonces, nos aparece esta, esta franja de acá, de 0 a 10, siendo de 0 a 10, muy grande, cierto, y de 0 a 1, lo más pequeño, correcto, entonces, te recomiendo de 0 a 5, lo más simular, Leo, que estás en mute, que estás hablando, y estás en mute, te activo, ah, ok, ahí ya, ¿listo? Entonces, ¿cuál? Normalmente, ¿cuál es el que más le funciona? ¿O tienen que probarlos con todos, para uno identificar en cada producto? Tú puedes validarlos con todos, ¿sí? Pero, ¿de qué va a depender de ese tamaño de acá? Mira, por ejemplo, si lo pongo de 0 a 1, me dice 414 mil personas, serían los más similares, ¿cierto? Pero si lo pongo de 0 a 10, ¿me dice cuánto? 4.2 millones, el 10% de la población, eso significa de 0 a tal número, ¿correcto? Ok. Entonces, ¿qué te recomiendo? Que veas siempre este numerito de acá, para países pequeños, como Costa Rica, Ecuador, Panamá, normalmente uno lo deja de 0 a 6, de 0 a 7, de 0 a 10 inclusive, ¿sí? Porque son países pequeñitos y no hay mucha población, ¿sí? Para países más grandes, como en el caso de Colombia, México, yo lo puedo dejar, puedo hacer pruebas de 0 a 1, perdón, para Colombia de 0 a 2, por ejemplo, miras, de 0 a 2, 829 mil personas, ¿sí? De 0 a 5, 2 millones de personas, y puedo hacer validaciones, y por ejemplo, voy a crear uno acá, que diga de 0 a 5, por ejemplo, y le doy crear público, y él acá me dice que ya lo está creando. Esos son los que se llaman los grados de similitud, ¿no? Entonces, entre más cerca, o sea, si utilizas uno, van a ser más parecidos a tu segmentación. Si le colocas dos, un poquito menos, tres, cuatro, cinco, pero lo ideal, yo siempre, casi siempre trabajamos, uno, dos, tres, cuatro, máximo cinco, grados de separación, ya siete, ocho, tiene que ser lo que dice Jay, un público demasiado pequeño, como para, o un país muy pequeño, para que el volumen te dé. Exacto, exacto, exacto. ¿Listo, chicos? Listo. Eso es importante, y créanme que con los públicos similares, que casi nadie lo hace, inclusive, creo que en esta semana, grabémonos esa clase, se compita, y es cómo validar nichos con públicos similares, ¿sí? Funciona, 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 funciona tanto si tú tienes data, por si eres productor, como también si apenas estás adquiriendo data, ¿sí? Es decir, apenas estás montando tus primeras campañas como afiliado, puedes hacer una validación también. ¿Listo? Listo. Gracias, chicos. Muchas gracias. Buenísima, mi hermano, con toda. Con toda, a vender, a vender, que eso es lo más importante. Buenísima. Bueno, por aquí hay una pregunta que es frecuente, equipo, y me encanta contestarles con el tema del Telegram, y con el tema de sus cookies de afiliados. A ver, equipo, esto es bien importante, y relacionado un poco ahorita a lo que estábamos conversando con Leo. Nosotros tenemos toda nuestra operación en Telegram, y es la recomendación que les hemos indicado a ustedes, porque nosotros mismos lo aplicamos. Miren, Telegram tiene un alcance impresionante. Esta clase la enviamos ahorita, miren, 281, 2,821 personas. Enviamos el link para la clase, y aquí hay 325 personas conectadas, 323. Es impresionante esto. Pero las clases, todos los, la información que nosotros enviamos, 7,000, 9,000, 8,000, 10,000 personas. Imagínense la cantidad de personas, y la viralidad que tiene esto. Entonces, ¿cuál es, cuál es el objetivo de nosotros? Nutrir la comunidad, las personas que vengan acá. Ahora, cuando nosotros compartimos este enlace, que está aquí, un segundo, Auro Summit, porque esto es bien importante aclarar, sobre todo cuando uno no conoce un poco de marketing de afiliados, o está apenas iniciando. Entonces, cuando nosotros enviamos este enlace, este enlace tiene una estructura que es pay.hotmark.com. ¿Sí? Este enlace no es un hotlink, es un enlace de pago. ¿Cómo diferencio un hotlink de un enlace de pago? Porque el hotlink tiene una estructura, o el enlace, digamos, yo voy a vender este producto, un hotlink tiene la estructura que dice go.hotmark.com. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes vayan a enviar a sus prospectos, por favor, envíenlos con su hotlink. Si ustedes hacen lo siguiente, por ejemplo, voy a venderle a una persona, voy a copiar mi enlace, y vengo y abro un navegador, y le pego aquí, la URL. Miren que en estos momentos, antes de que yo hiciera, cuando yo la pego, la estructura de la URL es go.hotmark.com, y un código. Este código es mi link de afiliado. ¿Sí? Pero cuando yo le doy enter, el sistema automáticamente resuelve una URL, una URL, perdón, y ahora la URL se ve así. No se ve go.hotmark, sino seminarios.online y un código. ¿Cuál es el error que mucha gente comete? Por la inexperiencia, y es que ahora sí, vienen y copian este, y este es el que le mandan al cliente. Si ustedes hacen esto, están perdiendo su comisión. ¿Sí? O peor aún, hay personas, hay personas que copian este enlace, después de que lo resuelven, y van y lo pegan en el anuncio. Entonces, es peor porque ahí sí, están pagando pauta, y no están instalando sus cookies, sus hotlings. ¿Listo? Entonces, por favor, muy importante, para que no pierdan sus comisiones, por favor, siempre envíen su hotling. Ahora, de nosotros, como seminarios online, cuando enviamos a las personas, primero los enviamos por un enlace de pago, pero si los llegáramos a enviar con un hotling, recuerden que, miren que aquí está Hotmart, le damos aquí, Hotmart cookies, que escribimos en Google, van acá, y dice, cómo funcionan las cookies de Hotmart, entonces aquí está muy bien explicado, un artículo de Hotmart, no de nosotros, cómo funcionan, cómo se aplican, cuáles son las cookies, y aquí hay un apartado, que es muy importante, que dice, y si el productor, le envía el enlace de checkout, directamente al comprador, podrá sobreescribir las cookies, pues, muy claramente aquí, Hotmart dice, no, el enlace del productor, nunca sobreescribe el enlace del afiliado, este es un negocio, que se basa en la confianza, ¿sí? Y nosotros, no podemos entrar, a un navegador, ni podemos hacer, absolutamente nada, a nivel técnico, para que, de una otra manera, uno le robe, las comisiones a los afiliados, ¿sí? Y tampoco nos interesa, porque es que, este es un negocio, que se maneja de volumen, a nosotros nos interesa, que los afiliados ganen, por eso hay tanta gente, todos los días, de hecho aquí está, que suena la campana, de personas que ustedes, están recomendando, y que vienen y compran, y su comisión, se las asocian, ahora, ¿qué puede llegar a pasar? Lo que acabo de decir, por ejemplo, si hay personas, van y copian su hotlink, y van y montan una campaña, y no instalan bien su cookie, pues la comisión, la perdieron, por culpa de ustedes mismos, no de nosotros, ¿sí? Otra cosa que pasa, muchas veces la persona, mandan el enlace, la persona lo vio por el celular, pero fue y compró en el computador, ¿sí? Entonces, si va y pasa eso, el hotlink no tiene como saltar, de un dispositivo a otro, entonces, también se puede perder la comisión, que una persona, le enviaste el enlace, y lo vio en el trabajo, y luego cuando llegó en el trabajo, fue y compró en seminarios.online, ¿sí? Eso puede pasar, entonces, ¿cómo uno mitiga? ¿Cómo uno mitiga? Primero, generando su propia comunidad, entonces, eso es importante, y por eso le explicamos, en el módulo 1, que ustedes creen, sus propias comunidades, para que todo el tiempo, estén instalando sus cookies, cada vez que ustedes reinstalan, de hecho, aquí hay un enlace, que se llama hotlinks alternativos, aquí ustedes tienen una serie, de hotlinks, que les ayuda, a reinstalar las cookies, de tal forma, de que la persona, por medio de sus enlaces, de sus hotlinks, todo el tiempo, ustedes estén asignando, hotlinks, hotlinks, sus cookies, sus cookies, sus cookies, y de tal forma, que la persona va a comprar, pues ahí ustedes reciban la comisión, eso es súper importante aquí, por favor, no pierdan sus comisiones, porque nosotros somos los más interesados, en que ustedes ganen dinero, ¿sí? Esto es un negocio, que se basa en confianza, si no hay confianza, de parte de ustedes, pues ustedes no van a vender, y pierden ustedes, y perdemos nosotros, entonces, entiéndanos que somos del mismo equipo, ahora, si una comisión no entra, que eso es súper importante, lo primero que hay que hacer, es escribirle a Hotmart, porque nosotros, entiéndanos que son miles de personas, o sea, nosotros no tenemos un panel, como diciendo aquí, ah, Belsky vendió, entonces yo le voy a quitar la comisión, no, nosotros no vemos eso, es transparente para nosotros, nosotros no sabemos, quién vendió, ni cuándo vendió, hasta que la comisión se genera, y no podemos quitarle una comisión a alguien, y asignárselo a otro, porque imagínense, se volvería esto una locura, entonces, el único mecanismo, por el cual, el que nosotros confiamos, es Hotmart, con su tecnología, y con sus cookies, ¿sí? Ahora, ¿qué sí les puedo decir? El 90, 95% de las transacciones, no tienen problema, ustedes le mandan un afiliado, el afiliado entra con su hotlink, va y paga, su comisión queda, ¿sí? Por eso hay tanta gente, ganando tanto dinero en esto, ¿sí? Pero por favor, entiendan, y sobre todo, cuando, pues, hay personas que nos escriben, que me robaron, que me estafaron, que ladrones, que no sé qué, por favor, no sean tan pasionales, entendemos, que perder una comisión, duele, sea de las grandes, sea de las chiquitas, pero también entiendan, por qué pasa, y dimensionen, la cantidad de información, y transferencias, y cookies, y todo lo que está pasando, al tiempo, y que esa es la base, de este negocio, ¿listo? Entonces me tomo el espacio, para aclarar eso, equipo, de verdad, no pierdan la oportunidad, de estar en una industria, muy bonita, de mucho crecimiento, porque en algún momento, cometieron un error, o porque en algún momento, la tecnología, pudo haber fallado, que es lo importante, que el 99, 95% de las veces, no le va a fallar, y generalmente, los errores, siempre que han pasado, cuando hay un afiliado, que genera un error, entramos a revisar, el proceso, porque nosotros, intentamos, hablamos con Hotmart, hacemos esto, pero al final del día, si Hotmart dice, no hay nada que hacer, no podemos hacer nosotros nada, pero esa es la figura, de árbitro, que los beneficia a ustedes, porque al final del día, Hotmart es quien se encarga, de todo esto, y eso es una garantía, porque imagínense, un productor pudiendo manipular, a quien le asigna, y a quien no, eso sería una locura, entonces, entendamos un poco, las reglas del juego, para que, pues ustedes estén tranquilos, y entiendan un poco, lo que es esta industria, del marketing y afiliados, listo equipo, eso es súper importante, me tomo el tiempo, porque sé que hay personas nuevas acá, que están entrando apenas, a este entorno, y bueno, la idea es que, ustedes, pues estén tranquilos, y gocen de esta industria, y de todas las oportunidades, que tienen con seminarios online, recuerden que, seminarios online, son más de, más de 400 productos, en masterclasses.la, de hecho, entro aquí, y les muestro, de hecho, también, hicimos ya una categorización, de los productos, entonces, ya pueden encontrar, productos, por diferentes nichos, entonces, por ejemplo, animales y plantas, aplicaciones y software, belleza y moda, culinaria, desarrollo personal, educación, entretenimiento, espiritualidad, todos estos productos, ustedes los pueden vender, y ganarse el 80% de comisión, solamente, los usuarios, que son afiliados, de seminarios online, pueden vender estos productos, sí, y entiendan, que esa es la forma, en que nosotros, podemos apalancar la operación, tenemos más de, 18 diseñadores acá, generando anuncios, contenidos, todos los días, y eso es lo que ustedes pagan, ustedes pagan un derecho, para que nosotros acá, podamos crear muchos productos, para que los podamos capacitar, y finalmente, eso se traduzca, en oportunidades de mercado, para ustedes, y obviamente, en comisiones más altas, entonces, es una forma, de apalancar la operación, y que ustedes ganen dinero, con nuestros productos, hagan de cuenta, que lo que están haciendo, es pagar por una fábrica china, no, china no, somos como más bien gringos, somos como, somos una fábrica, de productos digitales, entonces, esa operación, hay que pagarla, y donde se paga, comprando seminarios online, hay una persona decía, y por qué no lo dejan gratis, porque también, hay que poner barreras de entrada, chicos, si no ponemos barreras de entrada, pues todo el mundo, viene aquí, a coger los productos de seminarios, y entonces, ustedes empiezan después, es a decir, no, es que eso lo vende todo el mundo, y entonces, pongámosle la lógica, a los modelos de negocio, listo, bueno, Leo, ibas a comentar algo adicional, para terminar el comentario de Leo, y ya seguimos con Sandra, y con Melkis, que se me va a olvidar algo muy puntual, yo como hago, porque he tenido, algunos afiliados, se han intentado, se han comunicado conmigo, por Instagram, u otra red social, y no sé en qué parte, yo podría brindarles, un mejor soporte, a los afiliados, que tengo, del producto, porque vi el enlace, que ustedes dejaron, en el drive, del material divulgación, pero algunos afiliados, me piden ayuda, de por ejemplo, más, algo acerca con los públicos, que están funcionando, que les ayuden algo, y pues, a mí me gusta eso, me gustaría ayudarlos más, porque pues, si yo los ayudo, ellos venden, y pues obviamente, ganamos todos, y pienso que un buen productor, pues debería hacer siempre esto, ayudar a sus afiliados, y no sé en dónde, puedo mandar eso, y también que me piden a veces, cuando ellos, van a vender, que una persona, genera un volante de pago, se comunican conmigo, y me dicen, si les puedo mandar, el correo de la persona, para ellos comunicarse, y darle como un seguimiento, pero no sé, si debe hacer eso, o si se deben comunicar, directamente, con seminarios, con el tema, cuando generan el volante de pago, a mí me llega el reporte, pero no sé si esa parte, se la tengo que hacer a ustedes, o yo debería, pues, hablar directamente, con los afiliados. Eso es importante, para todos los que son productores, en este caso, Leo, de material adicional, cosas que quieras agregar, para anuncios, segmentaciones, etcétera, escríbenos a admin, arroba masterclasesLA, y ahí te ayudamos a, a coordinar el tema. Sí, ténganlo en cuenta, es que el tema del soporte, y ya nos ha pasado, Leo, y es que, algunos productores, empiezan muy entusiastas, pero cuando empiezan a recibir, cinco mil, diez mil personas, preguntándoles, todos los días, ya no pueden ni dormir, ahí eso se vuelve una pesadilla, no, entonces, hay que manejar muy bien, el tema del soporte, sí, para, para los afiliados, y por eso nosotros, no sé si soy yo, pero no escucho, ¿me escuchan? Hola, 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 yo te escucho, no, no escucho, Sandra, ¿me escuchas? Dime, o si escuchas con demasiado bajito, hola, 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 de hace rato, para lo mismo, sería que soy yo, ahí, hola, 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 no, pero los demás me escuchan, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, perfecto, dice acá que si se escucha, se escucha muy bien, perfecto, gracias, admin, arroba masterclassLA, para ayudarte con el tema, te decía que el tema del manejo de las, de los comentarios, de las oficciones, se vuelve muy difícil cuando el negocio crece, entonces lo ideal es hacerlo por la misma plataforma de Hotmart, debajo de cada video, que las personas puedan hacer sus preguntas, y inclusive lo que estamos haciendo es que en cada, en cada producto, en el último módulo, estamos colocando todo lo que tiene que ver con el material de promoción impulso, entonces si tienes algún tema en particular, ahí también lo podemos subir. Sí, ¿listo? Listo, gracias. Súper, Súper Leonardo, súper, si tienes, si has hecho por ejemplo algún Word con las segmentaciones que tú sabes que están funcionando, puedes subir ese Word directamente a nuestro repositorio, pero para ello debes de escribir el correo admin arroba seminarios.online, y todos los nuevos anuncios, etcétera, los puedes subir, pero mandándoselos a admin arroba seminarios.online, perfecto. Listo, perfecto, listo, equipo, vamos con Sandra, ya, uy, son las seis y media, nos ha rendido un montón, ¿cómo les ha parecido esas sesiones? Recuerden que vamos a estar de lunes a viernes, de cinco a siete de la tarde, ah, bueno, aprovecho antes de, Sandrita, ya te doy la palabra, y es un poco hablar del tema de los eventos de las doce del mediodía, recuerden que en el embudo que está explicado, en el módulo número uno, en la operación del telegram, nosotros habíamos mencionado que todos los días a las doce del mediodía iban a haber unos eventos, cierto, con unos temas puntuales, qué pasó, que resulta que midiendo la data, muchos de ustedes no asistían al evento, sino que después se veían las grabaciones, sí, porque era a las doce, porque es un horario laboral, porque hay diferentes horarios en diferentes países, entonces, qué decidimos hacer equipo, y es que todos los días a las doce, siempre va, se va a ir un tema, el de ayer fue el del telegram, el de fin de semana, el del telegram, el de creando productos digitales con OBS, hoy se fue el de integración de Facebook Hotmart, entonces todos los días a las doce del mediodía, eso no ha cambiado, qué cambió, el formato, es decir, ya no es un evento en vivo, sino que ahora va a quedar como una clase, cuando ustedes quieran volver a ver la clase, pueden irse a seminarios.online, es las grabaciones, y ahí están quedando alojadas, todas las sesiones que tenemos, tanto las antiguas, como las actuales, entonces cuando ustedes quieran enviar a un prospecto, a ver una clase en particular, lo que van a hacer es utilizar su Hotline alternativo, este que se llama, eventos en vivo todos los días, este de aquí, van a copiarlo, y esto lo va a llevar, a esta, ah, creo que este está direccionando a Hotline, ah, ya, esto lo tengo que, esto lo tengo que, tenemos que decirle a Mauro Comita, para que me desacuerdo, no sé si es este, o no, no sé si copié el otro, que no era, espérame, yo ya se los copié, y creo que funciona, no, creo que lleva a Telegram, espérame que este, grabaciones de eventos en vivo, este, creo que sí, tenemos que borrar los otros dos de arriba, porque confunde, es, entonces, vieron que es este, que se llama, Hotline, que lleva a los prospectos, a ver las grabaciones, de los eventos en vivo, entonces, cuando ustedes quieran que alguien, ustedes quieren como ofrecerle, una clase de estas, mandan con su Hotline, a que vengan aquí, y ya cuando están aquí, pues la persona escoge, casi, hagan de cuenta, que es como una especie de menú, entonces, ah, yo quiero verme el de Telegram, landing page, le hace clic acá, aquí van las personas, a ver el contenido de la clase, está el botón, para que se unan al canal de Telegram, pero también está, la explicación de Mauricio, y está el checkout, entonces, recuerden que estamos haciendo, el proceso de nutrición, aportando, 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 y si la persona, encuentra una oportunidad aquí, que claramente la tenemos, pues, es muy probable que compre, entonces, el embudo sigue siendo igual, es información muy importante, al mediodía, ya no en formato de eventos, sino en formato de clase, y a las 5 de la tarde, sesiones de asesoría, y acompañamiento, en la mañana, enviamos los productos digitales, ganadores, también el reporte de ventas, que ya es un reporte de ventas, que Mauricio está haciendo, mucho más detallado, no sé si lo han podido ver, que está muy bueno, ahí hay muy buena información, en estos reportes de ventas, si no lo han visto, se los recomiendo, sí, estamos mostrando los productos, los países, los dispositivos, o sea, me han dicho, todo ahí molidito, para que ustedes vean, dónde están las oportunidades, y obviamente, generen ventas, listo, entonces, quería como, aclarar eso, porque sé que algunas personas, estaban un poquito confundidas, con el tema, listo, claro equipo, esa parte, claro, 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 para todos, listo, muy bien, excelente, ahora sí, vamos con Sandra Walteros, perfecto, Sandra Walteros, y luego Belkis Hernández, Belkis no ha participado, cierto, Belkis creo que es productora, también, vamos con, no, ah, ok, hola, hola Sandra, cómo estás, muy bien, gracias a Dios, ah, bueno, me alegra, cuéntanos Sandra, bueno, pues la verdad, es que yo llevo más de cuatro meses, con seminarios online, pero he consumido tanta información, que estoy bloqueada, infoxicada, sí, ok, la verdad es eso, y pues, hasta ahora creé mi página, mi propia página, entonces quisiera pues que la vieran, a ver qué tal les parece, y también tengo otras dudas, dale Sandra, compártenos, y de una vez, las dudas que tengas, a ver, eso es importante Sandra, y pasa mucho en esta industria, y si les pasa, de que se sienten perdidos, que no saben qué hay, no sé qué, tomen aire, respiren bastante, porque créanme que a todos nos ha pasado, sí, y esto tiene demasiada información, entonces, un poquito de paciencia, retomen, respiren, y vuelven, arrancamos otra vez, ¿listo? Bueno, esta es mi página, ok, mujerbrillantes.com, ok, yes.com, ok, es mi dominio, y ahí pues creé, esta, esta otra, ajá, esta página, ¿no? Perfecto, otro maquillaje, no sé si la, estoy pasando muy rápido, no, está bien, está súper bien, disponible hasta hoy, empezamos a tratar, ¿qué tanto sabías de páginas web, y todos estos temas? No, es la primera que hago, muy bien, te quedo muy bien, está muy bonita, ¿qué estudiaste? ¿Cómo? ¿Estudiaste algo relacionado a esto, o es de cero? Tengo un técnico en programación, tengo un técnico en programación, no, se nota, ok, tienes claridad en los elementos, ok, está muy lindo, ¿esos bonos los hiciste tú, o los dio el productor? No, los bonos los dio el productor, yo hice esta, esta imagen, y esta de aquí, explicando, pues, un resumen, para que tuvieran claridad, y esto, pues, la hice, yo hice la imagen, como tal, pero pues, cada elemento, me lo dio el productor, perfecto, 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 listo, baja un poquito más, aquí, puse testimonios, puse solo tres, y terminé con, con esto, listo, podemos ver la versión, móvil, recuerden señores, que entre el 90 al 95% de las visitas, a estas páginas, en nuestras campañas, sea por dispositivos móviles, desde los celulares de las personas, o desde un iPad, o desde una tablet, porque es importante eso, desde el móvil, desde el elotrico, para, para verlo, cómo se ve en móvil, eso, perfecto, entonces, súper importante, súper importante, que optimicemos al máximo, la experiencia del usuario, con nuestro, con nuestro, con nuestra página, una pregunta, esta es la página de remarketing, no, ¿cierto? No, no tengo página de remarketing, ok, listo, yo, ¿qué te diría? y es, crea algún, un copy, cortico, un enunciado, que sea contundente, ¿sí? cuando uno habla, utiliza la palabra contundente, se refiere a que sea, corto, y directo, en su mensaje, y atractivo, ¿cierto? entonces, que llame la atención, capte la atención, ¿cierto? dos, que sea corto, ¿sí? por eso contundente, listo, y que obviamente, pues hable de esa propuesta, de valor arriba, o sea, porque está súper chévere, pero arriba, traten de tener un enunciado, que escriba un poco, de la propuesta, valor del producto, ¿sí? o de los beneficios, del producto, ¿sí? yo sé que está ahí, pero quiero que lo veas, que para móviles, no se logra leer, ¿sí? mira, descubre las técnicas, de maquillaje, más avanzadas, con estas 25, clases profesionales, entonces eso, en texto, porque como lo tienes en imagen, ¿sí? está bien, pero yo lo que haría es, ese texto, hacerlo más grande, ¿listo? entonces descubre las técnicas, más avanzadas, con estas 25 clases personalizadas, más 6 regalos, más certificado de finalización, ¿sí? ok, ya que ya hablas de todos, los regalos, de toda la propuesta de valor, lo que produce el curso, ¿cierto? los 6 bonos, los regalos, que puedes llamar bonos o regalos, ¿cierto? más el tema del certificado, que luego lo aborda súper bien, gracias, a mí me parece muy bien, y miren chicos, que hay algo que debemos de hacer, cuando estamos haciendo la parte de la oferta, puedes bajar un poquitico, es muy importante, y que tú lo aplicaste, y que en varias sesiones, lo hemos mencionado, es el tema de las casas, y la urgencia, un poquitico más, ¿dónde está el precio? eso, entonces miren, oferta, uno tiempo, ¿cierto? entonces tienes un contador, en la parte de arriba, entonces súper, dos, tienes el tema de la oferta, eso, tienes empezamos mañana, súper, faltan 5 horas, entonces genera mucha, muchísima, ¿qué? urgencia, y adicional a eso, cuando tú bajas, le has puesto una parte, que dice que únicamente, 80 cupos disponibles, perfecto, entonces funciona muy bien, esos elementos funcionan muy bien, en cuanto a la página, solamente cambiaría, la parte inicial que te menciono, y el resto está, muy chévere, bueno, gracias, listo, ¿en las campañas, cómo te ha ido? el 39, el 99, ¿no? no, yo no he montado ninguna campaña, Sandra, te falta la parte más importante, esta página está muy bacana, muy chévere, ¿tienes página de remarketing? no, no la tengo, ok, esa es importante que la crees, o sea, hasta ahora, tengo una campaña ahorita, pero es promocionando una, una publicación, para calentar la cuenta, ok, entonces, pues, si todo, tú puedes ir a crashing, tú puedes ir a, en unos tres días, pongo la campaña de testeo, pero, tengo otro, otra pregunta, vi la, la clase que enviaron hoy, de eventos, ¿qué te pareció? sí, súper, pero tuve problemitas, ya te digo, ¿dónde fue? creo que es por acá, por acá, sí, ¿algunaste el dominio? sí, ya está el dominio registrado, entonces, ya me vine aquí a esta parte, configuración de eventos, aquí no tiene nada, entonces, le voy a administrar eventos, y te aparece, y te aparecen en, te aparecen en gris, no, pues, ahí me deja seleccionarlo, ¿no? ok, pero de ahí, me aparece error, ¿cuándo lo hiciste? hoy, ¿qué les dije yo en la clase? sí, sí, pero pensé que era porque, o sea, como si me deja seleccionarlo, entonces, pensé que tenía algún problema, porque, pues, ahí aparecía, en la clase aparecía en gris, y no dejaba seleccionado, bueno, de pronto tienes algún bloqueador de anuncios, no, algún adblock por ahí, no, no, bueno, si no, es un tema de tiempo, 24 a 72 horas, ¿no? realmente se demora entre 24 a 72 horas, y ya, ya te lo, si te sigue molestando, nos escribes por el grupo, ahí te ayudamos, ahora otra pregunta, yo había visto, una clase, de integración de la API, de la, bueno, la subieron el mes pasado, entonces, esa clase es diferente, a lo que nos enseñaron hoy, o hoy es actualización, o sea, es actualización, y ya no necesitas hacer eso, es que por eso, he insistido tanto, y les he dicho a todos, por favor, esperemos un poquito, ¿sí? porque es que, mucha gente se fue, a hacer lo de integromar, que era una forma de resolverlo, sí, pero como yo les decía, el tema es que el checkout, y el inicio pago, no está en el dominio de nosotros, está en el dominio de Hotmart, entonces, ahora ya Hotmart, lo que va a hacer, es que te va a enviar los eventos, de iniciar compra, y de purchase, de compra, y te lo envía automáticamente, y solamente tú tienes que tener, el de page view, que ese sí está en tu dominio, es el que estás viendo ahí, que es el que estás, que estás colocando ahí, ya que tengo esa parte bien, bueno, ahora, la última, la última pregunta, tengo un presupuesto, más o menos, de 500 mil pesos, colombianos, entonces, pues, miedo si tengo, ¿no? porque, no, no cuento con mucho, pero entonces, no sé cómo, cómo fue, está muy bien, ¿tú te diste la clase, de crashing de cero ventas? sí, 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 la vi, sigue los pasos de esa clase, y no, no le pongas más presupuesto, o sea, recuerden siempre que el, el primer objetivo es, encontrar el interés ganador, y los anuncios ganadores, trabaja mucho en los anuncios, así como hiciste, de Chevere Star Landing, trabaja con los anuncios de nosotros, que ahorita han mejorado un montón, de hecho, si puedes compartir ahí, o ya compartimos nosotros acá, los, los anuncios, estos chicos, cada vez están, desarrollando copies, y anuncios más atractivos, más ganadores, pero también, crea tus propios anuncios, sí, y si puedes salir tú en cámara, cosas por el estilo, ayuda también un montón, entonces, siempre el anuncio, yo diría, el, un 70% del éxito de una campaña, no mentiras, no tanto, un 40% arranca en el anuncio, y luego la landing, sí, y ya la tienes bastante bien trabajada, y finalmente, el que los remata, es el remarketing, sí, que si es muy importante, que lo tengas, entonces, recuerda que tienes que crearte, un público personalizado, que visitó la página, y un público personalizado, con inicio pago, y con purchase, esos tres, siempre tienen que ir, y trabaja mucho el remarketing, el remarketing, es el que te ayuda, a hacer el cierre de la venta, vale, entonces, para el remarketing, debo hacer otra página, donde ya esté más, puedes hacerte otra página, donde apeles más a la urgencia, sí, y al dolor, más corta, más específica, y más concreta, pero podrías trabajar, con esa misma, pero sí, nunca dejes una campaña, de crashing, sin remarketing, eso es fundamental, entonces, siempre piensa, la de remarketing, no, arranca, arranca la campaña, y al mismo tiempo, está la de remarketing, sí, generalmente, puedes colocarla, 24 horas, 72 horas, porque, recuerda que el remarketing, se nutre, de la campaña madre, si tú no tienes, una campaña madre, pues, a quién le vas a llegar, si no tienes pagos iniciados, ni compras, pero generalmente, son campañas, que son muy paralelas, 24 horas, 72 horas, después de que montas la campaña madre, ya debería estar, llegándole a la persona, otra vez tú, con los anuncios, y en los anuncios, de remarketing, juega con urgencia, y con prueba social, entonces, testimonios, de gente, que haya hecho el curso, cosas por el estilo, ayudan un montón, listo, vale, muchas gracias, bueno, Sandra, a ti, perfecto, super, por acá, habían unos comentarios, para Sandra, permítanme, creo que había una palabra, que decía, dispobre, no decía disponible, entonces, revísalo, tal vez, también, había una palabra, ah, bueno, aquí un feedback, que decía una persona, aunque montes la campaña, la landing de remarketing, y, por acá, descubre los tres secretos, de automaquillaje, que te harán lucir, fantástica, bueno, aquí, algún, alguna idea, para el título, de arriba, que la puedes tener en cuenta, listo, super chicos, gracias por aportar todos, vamos con Belkis, Belkis Hernández, te voy a habilitar el micrófono, Belkis, activalo por favor, listo, te escuchamos Belkis, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿me escuchan bien? Te escuchamos, claro que sí. Ok, gracias, buenas, buenas noches, ya casi a todos, bueno, yo tengo, yo monté una campaña, después de la clase de, landing page, para Telegram, yo monté, hice una página, de landing, para llevar gente, a Telegram, ok, el tema es que tengo la campaña, la monté el sábado en la noche, sábado en la noche, domingo, lunes, y he tenido casi que ciento, ciento trece, ciento catorce, visitas a la página, a la landing, sí, pero cero personas, en Telegram, en mi Telegram, no ha llegado, absolutamente nadie, veamos la página, veamos la campaña, buenísimo, esta parte, creo que hemos visto, de todos los, vimos de productos, ahora vamos con seminarios, así que, abramos, veamos la landing, perfecto, y si puedes abrir el Telegram, buenísimo, esta es mi, esta es la landing, que, que, esa la hiciste, esa imagen la hiciste tú, sí, muy bien, y es diseñadora, el que hice, no, tengo alguien que me ayuda, ah, ok, esa es otra forma de resolver, muy bien, el video de Mauricio aquí, luego pongo beneficio, al ser parte de nuestra comunidad, buenísimo, puse tres, historias, de personas que decidieron, ser parte de la comunidad, Diana Mendoza, y ya está, y llega, buenísimo, me encanta, y cuando haces clic, cuando hago clic, aquí, tienes 10 miembros, ok, tengo 10 miembros, pero esos 10 miembros, son los mismos miembros, que he tenido, que los he conseguido, por orgánico, en Telegram, que yo siempre, 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 bueno, tienes el Telegram en tu computador, o no, sí, aquí está, perfecto, yo siempre reviso los botones, siempre pasa, algún botón por ahí, no quedó bien configurado, o alguna cosa, siempre es importante revisar todo, de hecho, de hecho, yo lo revisé, porque dije, este, bueno, será que hay algo, que no está bien, que, que no puse, que, pero, quiero mirar, eso, quiero mirar un poquito tu Telegram, entonces abramos Telegram, esa clase quedó buena, no, la de landing, landing para Telegram, quedó súper chévere, sí, y muy clara, justo yo estaba, en, pensando, y viendo qué hacía, si conectaba, si hacía una landing, o qué hacía, porque ya había intentado, montar publicidad, sin, sin landing, pero, entraron como dos personas, nada más, y dos personas, que más nunca volvieron, otra vez a, a conectarse, ni nada, no te, no te abrió tu Telegram, ahí, es que quiero ver, un poquito como, como, perdón, pensé que, perdón, pensé que lo estaban viendo, ya va, no, creo que, ya va, tengo que volver a compartir, un segundo, ahora, eso, perfecto, muy bien, excelente, vemos ahí, lo tengo desde el principio, yo lo creé el 3 de febrero, yo no sé si es el logo, yo no sé si es el nombre, que dice Belky H digital, entonces, no sé si eso, cae mal, o que no, no gusta, entonces, hoy pensaba, bueno, voy a crear otro, canal, a, emprender, emprender, emprender digital, sí, emprender con seminarios, algo así, o emprender, emprender y ganar dinero, emprende y gana, algo así, traten, traten de no usar nunca nuestro nombre, que eso, me has dicho, si quieren ver a Mauricio con los ojos, salidos, usen seminario online, o seminarios, ya, porque entiéndanos que, pues, casi que es como, coger la marca de nosotros, entonces, por ahí vimos seminarios punto line, ah, sí, no era seminarios punto online, sino punto line, no, pues, ok, bueno, entonces, por un lado, los contenidos, si se están viendo, mira que en el ojito tienes, ¿no?, 24, 40, 50, es una pregunta que yo tengo, esos que, esos ojitos que salen ahí, que ven, pero si yo tengo 10 miembros nada más, quiere decir que no están, yo puedo llegar a tu canal, y no suscribirme, pero ver tus contenidos, entonces, algo que te está pasando ahorita, es que la gente está llegando acá, está viendo los contenidos, pero no, está uniéndose al canal, entonces, algo que te recomiendo hacer también, es que frecuentemente, inclusive, una vez en el día, o cada dos días, o tres días, hagas un videíto, diciéndole a la gente, que por favor se une, entonces, inclusive, cuando ya hayas hecho varias publicaciones, al final, la última, déjate una publicación, que se llame, unirte al grupo, beneficios por unirte al grupo, ¿sí?, y piensa, una otra, de una forma, una estrategia, para que la gente sienta, que se debe unir a este grupo, ¿sí?, porque mucha gente, está llegando, a los grupos de Telegram, pero no se unen, como es lo que te está pasando ahorita, ¿listo?, segundo, te recomiendo, excluir, intereses como Hotmart, ahorita ya vamos a ver, un poquito tu campaña, ¿por qué?, porque mucho afiliado, y aquí, aprovecho y les mando, el regaño y comentario, para todos, yo sé que a todos, nos encanta chismosear, la estrategia de otro, pero es muy común, Belkis, que si usaste, intereses marketing digital, Hotmart, etc., me adelanto, yo vamos a mirar, cuáles tienes, es gente que ya está en industria, probablemente está en seminarios online, y lo que está haciendo, es entrarte a chismosear un poco, qué es lo que estás haciendo, entonces, claro, tienes muchos clics, gente que llega al Telegram, ven lo que estás haciendo, pero no se unen, entonces, también hay que trabajar, con otros intereses, que como que, llegues a gente, que no tiene, tanto conocimiento, de Hotmart, sí, eso sería también, un feedback frente, a los anuncios, entonces, por un lado, chévere que, ya tengas contenido aquí, porque lo que yo les decía, en el video, si yo entro a un canal, y lo veo vacío, pues yo digo, para qué me voy a unir a eso, sí, ahora, también ve pensando, por ejemplo, yo podría, después de que, manden los enlaces, de la operación, recuerden que ustedes, lo que van a hacer, es derivar gente, a un Zoom, derivar gente, a un WhatsApp, entonces, empezar a pensar ya, en, en, en contenidos, o en estrategias, que la persona diga, como, no sé, esta noche vas a explicar, o vas a hacer un resumen, o vas a, eh, dar una estrategia, sobre algún tema en particular, si te sientes cómoda con eso, sí, o, dile a la gente, como, únete al canal de Telegram, y te enviaré una lista, con los productos más vendidos, del día, sí, y eso lo sacas del mismo Hotmart, como para que empieces a pensar, en publicaciones, que no están en el canal, de seminarios online, pero que pueden ser de valor, para las personas, y por esa razón, yo me suscribo a este canal, sí, entonces, eso ayuda mucho, al, al, a que la gente se une, ahora, si quieres muéstranme un poquito la campaña, o sea, que la gente, la gente puede llegar aquí, y no se une, lo que veo, porque no tienes tantos clics, no, no, bueno, 42 clics, si te diste cuenta, ahí en el ojito, hay una publicación que llegó, 266 clics, bastantes, y te está saliendo muy barato, no, qué bien, pues 0.04, muy buen costo por clic, significa que el anuncio funciona bien, ahora muéstranme el interés, ¿como para? Pequeños empresarios, ajá, eh, acotados con, que compraron, que compraron, ajá, eh, promoción comercial, promoción comercial, ese, ese era un, un interés que vi ahí, y lo probé, promoción comercial, llamada, espíritu empresarial, que compraron, te fuiste mucho por empresario, ¿no? Sí, emprendedores, también me fui por aquí, a mí no me ha ido tan, si te soy honesto, también Belkis, en el, en los intereses de empresarios, como tal, y de negocios, no nos ha ido tan bien, para el tema de productos digitales, de pronto, el de emprendedores, esperaba un mejor comportamiento, pero tuviste muy pocos clics, en ese, en ese interés, entonces, revísate en las acotaciones, ¿de qué tamaño te están quedando los públicos? Más o menos, o sea, ¿qué tamaño tiene? ¿Millón? ¿Diez millones? Sí, como dos millones, no, como dos millones ochocientos. Ok, eso es un buen tamaño, pero sí, te diría que, pruébate también, digamos, con cosas, un poquito más, diferentes, ¿no? como autores, ¿sí? Como, por ejemplo, temas de, de software, no le vayas a meter hotmark como tal, porque esa palabra, eso está más, peleada que ni para dónde, pero sí, de pronto, como otro tipo de perfil, no solamente empresario, funciona, a ver cómo te va con eso. Ok. Y los anuncios, ok. ¿Quieres déjame ver los anuncios? Un momento. Miren que esta campaña por tráfico, debe funcionarte mejor, porque la landing tiene muy buena carne, ¿no? Pero sí, hay que trabajar en el mensaje, unirse al grupo, y sí te recomiendo el coach, parece que la palabra coach, coach, está muy, evaluada en muchas cosas, sí, aquí fue el anuncio que más ha funcionado, el de bigotes. Sí, sí, la verdad es que uno de los anuncios me lo rechazaron, un anuncio donde salía un flaquito, no sé por qué. Lorenzo. Lorenzo, ese me lo rechazaron. Ok. Pero lo cambié por el, por bigotes y salió bien. Ok. Algo muy importante, chicos, y es porfa, cuando les bloqueen el anuncio, ¿cierto? Menciónenlo al grupo de Facebook, para nosotros también verificar qué anuncio tal vez está generando algún problema, y eliminarlo del repositorio, y así mismo volver a crear nuevos anuncios. Muy pendientes, porque en el repositorio para vender seminarios online, tenemos por ejemplo unos 10, 15 nuevos videos que pueden usar para sus campañas. Videos con nuevos tips, videos con información muy valiosa, que sé que van a funcionar muy bien. ¿Listo? Ok. Perfecto. El kiss. No, yo creo que, bueno, es por muy buen camino, no te vas a desanimar, y no te olvides el remarketing, ¿no? Remarketing, ah, remarketing a personas que han visitado tu página, ese tiene que estar creado, y también empieza a mirar cómo enganchas a la gente en, más en el grupo, o sea, qué contenido adicional puedes crear, puede ser pegado a nuestra operación, pero también como ver qué carne adicionales puedes compartir ahí, en el grupo. Probemos cambiándole el nombre, y bueno, estás en el proceso, te aseguro que, muy chévere, muy chévere. Perfecto. Señores, muy pero muy importante para todos ustedes, aquellas personas que son nuevas y aún no conocen de seminarios online, que puedan ir directamente al enlace que acabo de compartir en el chat, que porfa lo tengan ahí guardado, en donde Mauricio Duque explica toda la información para que se conviertan en usuarios activos. Perfecto. Hay varias personas que están preguntando, por acá nos dicen también que el anuncio 15, donde sale Lorenzo en el fondo, salen logos de Facebook y otras redes sociales, que es el que está fallando. Listo equipo, gracias por comentarlo, vamos a tomarle fótico acá, y súper, gracias por todo, dice falta hacerle unos rayitos a los bigotes. Bueno, acá hay comentarios muy, muy, muy particulares. Gracias a todos señores, de verdad, esta sesión ha sido muy, muy productiva. Recuerden que estas sesiones están quedando grabadas en nuestro canal de YouTube. El día de mañana va a quedar la grabación de esta sesión. Siempre en nuestro canal de Telegram estamos compartiendo información de muchísimo valor, porfa, muy pendientes del canal de Telegram, ya que a través del canal van a acceder siempre a las sesiones, a las clases de a las 12 del mediodía, van a tener los reportes de ventas, porfa, revisen esos reportes. Mauricio está compartiendo cuáles son los productos que más están vendiendo. Está compartiendo también los, las tasas de conversiones de esos productos, información muy valiosa de primera mano, que no van a encontrar en ningún otro lugar, sino solamente en el canal de Telegram. ¿Listo? Equipo, importante que cuando hagan las publicaciones en el grupo de alumnos, por favor, no usen fondos. Recuerden que nosotros no aprobamos las publicaciones con fondo, para mantener una estética en el grupo y un orden ahí también. Por favor, cuando hagan las preguntas aquí, yo sé que hay muchas personas que quedaron con la manita alzada, de verdad, discúlpenos, no es el ánimo de no atenderlos a todos, pero pues el tiempo se nos corta y lo que tratamos es de abordar todos los temas para que ustedes pues se vayan con ese feedback, pero si no, en el grupo de alumnos, ahí estaremos muy pendientes a ustedes, hagan su pregunta con un pantallazo, con un screen shop, se han dado cuenta que ahí, o sea, todas las publicaciones en lo posible las tratamos de atender, si no somos nosotros, son nuestros afiliados, ahí hay mucho feedback, entonces ahí estamos para apoyarnos equipo, si ya es un tema pues un poco más, no sé, de una comisión o cosas más técnicas, recuerden que correo es admin arroa seminarios punto online y bueno, qué bueno volver a retomar estos temas, esta semana estaremos muy juiciositos de lunes a viernes, de cinco a siete, las anteriores semanas han pasado de todo, no se imaginan lo que es acá detrás de cámaras, pero ya esta semana vamos a estar muy juiciosos, pues aquí los esperamos, recuerden las sesiones de mediodía ya no son eventos, sino son clases con instrucciones específicas, como las que recibieron hoy, como las que recibieron ayer, mañana tenemos un muy buen testimonio, una persona que vendió seminarios online, y el miércoles estaremos con Germán, que les va a enseñar el tema de nichos de rentabilidad, entonces ahí se las estaremos compartiendo el miércoles, jueves y viernes también vienen campañas de YouTube, crashing para vender por YouTube, se vienen también campañas para, al tema de remarketing avanzado, se les estaremos mostrando el viernes, Dios mediante, en fin, tenemos muy buena información equipo, la idea es que ustedes cada día avancen, pero por favor practiquen, pongan en práctica, monten sus campañas, monten sus anuncios, el cierre se viene hasta el 31 de marzo, entre más rápido ustedes compren, más rápido y más probabilidades tienen de ganar, listo equipo, un abrazo, cuídense mucho, un abrazo team, Dios mediante mañana, si Dios lo permite, Romy que estuviste ahí súper juiciosa, mañana si te conectas, sí, por favor, Alejandro, Iván, Oliver, por ahí los vi, los vi súper conectados, listo, Natusabroso todos, perfecto, un abrazo, un abrazo, chao chicos, cuídense, un abrazo, chao, 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 chao,